Hola, ¿qué hay? Muy buenas, que sí, no sé si tengo la voz al 100%, pero estaría bien comenzar con un cántico sacando pecho, pero no lo voy a hacer porque todavía sigo en el proceso de salir de esta gripe que más de uno y más de una estará en la cama escuchándonos, así que todo el ánimo del mundo, que para eso estamos aquí, para hacer un programa ameno y que os lo paséis bien. Y Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Qué bien lo hiciste, Jorge. Qué grande eres, Jorge. Y además, muchas gracias. No, no, ya. Hombre, pero no creas. Mira, en otros formatos de televisión se cambia de presentador de vez en cuando, cuando hace falta. Así que te tengo ahí en la recámara por si acaso algún día vuelva a pasar, que es lo peor que puede ocurrir, que no tengas voz y que no te acompañes. Pero bueno, ¿qué tal la experiencia? Has visto que la cantidad de comentarios apoyando, dándote las gracias y sobre todo al resto, Alberto, Alfonso, gracias por los spoilers, dicen. Bueno, eso lo dice porque no había visto la película, pero realmente no hicimos spoilers. Ya estoy yo ahí con el machete por si acaso ocurre eso. Bueno, en cualquier caso, semana de frío que nos ha dejado momentos interesantes. Ahora vamos a repasar lo que ha sido la actualidad y además en las últimas horas noticias muy suculentas de comentar. Por lo demás, Jorge, ¿cómo ves el panorama de los videojuegos? Hace un año, justamente estamos en la semana en la que hace un año una nueva consola llegó a nuestras vidas, que ha dado mucha caña en los últimos meses, que lo seguirá dando. O sea, que estamos en una semana interesante. Sí, además marzo suele ser un mes bastante movido en el mundo de los videojuegos. Es cuando las compañías cierran el año fiscal y suele haber varios lanzamientos importantes. Yo siempre recuerdo que en marzo pues salen unos cuantos juegos así bastante importantes. El año pasado fue el mes de Zelda y de Horizon y Nier Automata. Y bueno, este mes de marzo, luego lo repasaremos, pues también tienen algunos juegos ahí interesantes. Así que siempre suele ser un mes bastante entretenido. Bienvenido, vamos a saludar a Sara Brondo, que aquí internamente es Sara B. Ya le he dicho lo que me parece, lo de Sara B. Me encanta. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido? En muchos sitios me conocen también por Sara Brondo, así como si fuera todo el nombre junto. Sí, sí, sí. Es como también a mí me pasa con el apellido. Incluso se saltan a veces el nombre y es de la fuente. Pero bueno, siempre nos acompañará este tipo de cosas. ¿Qué tal la semana? ¿Ido bien? Pues sí, un poco intensita y algo fría y lluviosa y tal, pero oye, muy bien. Oye, de lo que fuiste a ver la semana pasada, ¿puedes contar algo ya o tenemos que esperar? Sí, sí, ya está todo publicado. Fui a ver Frantix a Copenhague. Es un juego para PlayLink. Para aquellos que no sepan lo que es, explícalo rápido. Ah, pues venga, lo explico en un momentito. PlayLink es un concepto, no es en realidad una tecnología, no es ningún aparato. Es un concepto que ha sacado PlayStation, que son un tipo de juegos, una gama de juegos con los que puedes utilizar tu móvil, tu smartphone, como si fuera un mando de PS4. Puedes utilizar el móvil para controlar los juegos. Entonces, ¿esto qué consigue? Pues le abre la puerta a los juegos sociales. Lo mismo que antaño teníamos Bass, que era el pulsador aquel de un concurso de televisión. Pues en este caso puedes utilizar el móvil para mover el personaje, para hacer que realice alguna acción. Entonces, es un movimiento muy sencillo, es un manejo muy sencillo. Los móviles estamos todos muy acostumbrados y la idea es llevar a un público que no juega videojuego normalmente, pues es el juego dentro de PlayStation. Y sobre todo también que tú puedes tener como cuatro jugadores y no tienes que gastarte cuatro mandos de PlayStation, que son una pasta, porque todos tenemos ya el smartphone, con lo cual sale más barato que efectivamente. Y luego son juegos que también, quiero recordar que todos vienen a un precio reducido. Frantix, por lo menos, creo que va a salir la semana que viene a 20 euros. Y además es un juego muy divertido y un juego con bastante mala leche, que es algo que a mí me gusta. Tiene un aspecto así como muy infantil, pero se trata de fastidiar al contrario y de si puedes pisar la cabeza para seguir adelante tú. Virtualmente y con cariño, ¿no? Bueno, pues ya no sé si hoy o si no la próxima semana tendremos tiempo de hablar de él. Hoy tenemos unos cuantos temas encima de la mesa, ya digo, además es una semana muy especial en la que se lanzó hace un año una consola híbrida portátil de la de Nintendo, Nintendo Switch. Hoy vamos a hablar de ello. Vamos a seguir saludando. Alfonso Arribas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, bien. Aquí currando mucho esta semana. ¿Quieres confesar ese secreto inconfesable, entre comillas, que nos has dicho al principio de nada más conectarte hoy? Pues sí, ya sabéis, los que estáis aquí y analizáis juegos, que rara vez, después de buenas palizas, porque os dije que estuve jugando 14 horas seguidas a Metal Gear Survive, más luego el día siguiente tantas, más análisis, un montón de contenido que se hizo, pues sigo jugando. Sigo jugando y me está gustando y me resulta muy curioso. Yo creo que me gustan tanto las mecánicas de juego de Metal Gear Solid V que cualquier mínima dosis que me den, me la recibo con muchísimas ganas. Así que sí, ahí sigo. Cuando tengo un ratillo, me pongo a jugar a Metal Gear Survive. Esa es mi vida. Madre mía. Es broma, bienvenido. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo yo, bien, pero yo cuando, escuchando el programa de la semana pasada, digo, qué raro que Alberto haya participado en algo de cine y que haya permitido que salieran spoilers. Tío, porque además es que es súper cuidadoso con eso. Es un tío que, otra cosa no, pero el cine y los spoilers no van con él. Así que, ¿qué les dirías a los que piensan que comentasteis demasiado la semana pasada sobre la forma del agua? Bueno, pues que nos pudo la emoción. De todas formas, pasando el podcast, tampoco creo que llegamos a decir nada demasiado o excesivamente importante sobre el argumento de la película o más real del concepto, pero que si alguien se sintió ofendido o le molestó en demasía, pues que perdimos disculpas, por supuesto. Oye, este mes de marzo, que en el que ya estamos, a mí es uno de los meses que más me gustan de todo el año, con diferencia. Cuidado lo que viene. Película de Tomb Raider y la película, sobre todo, de Steven Spielberg, que no es que tenga ganas yo, es que no veo el momento. Es que encima es como un mes en el que se fusionan nuestras dos grandes aficiones, videojuegos y cine. A ver qué tal la de Tomb Raider, que yo creo que por lo menos puede elevar el listón de las películas de Lara Croft protagonizadas por Daniel E. O. Lee, que no eran excesivamente buenas. Y también tenemos eso, Ready Player One, que tiene una pinta increíble, que además la novela es bastante curiosa, muy buena. Y no sé, también tenemos por ahí Pacific Ring, si no me equivoco, con lo cual también tengo mi dosis de robots y caillus. Es verdad. Con lo cual yo creo que tenemos un mes completo. Qué bien. Bueno, al que no puedo saludar ahora es porque no está conectado. No sé si lo hará en los próximos minutos. Espero que sí. Es Enrique García, que hoy tenía un compromiso. Nos dijo que en cuanto pudiera se conectaba. Y el que sí que nos ha dicho que se va a conectar, a pesar de todo el bombardeo que habéis... le habéis ejecutado el pobre hombre. Esos son todos los comentarios que ha habido. Y paramos un momento aquí. Gracias. Mil gracias. Más de 110 comentarios subiendo de la semana pasada. Queríais participar en la Liga Banda al Radio. Le habéis hecho con toda la intensidad del mundo. Aparte que habéis acercado con mucho cariño lo que se hizo la semana pasada. Habéis comentado, etcétera. Así que muchísimas gracias. No podemos pedir mucho más de lo que hemos visto. Y después de esta larguísima introducción que Jorge está tamborileando con los dedos diciendo ¿Quieres pasar ya al siguiente tema? Vamos a dejar de comentar cosas y vamos al tema de noticias porque hay al menos dos noticias que se han sabido en las últimas horas y que tenemos muchas ganas de comentar. Por un lado, según afirma Venture Beat, la publicación Battlefield 5 será una secuela directa de Battlefield 1. Y que nada, que parece ser que una filtración asegura que Electronic Arts y Dice que llevarán la saga Battlefield de nuevo a la Segunda Guerra Mundial y ese va a ser el título. Jorge. Sí, otra vuelta a los orígenes como el año pasado a paso con Call of Duty. Pues en esta ocasión el Battlefield que saldrá en octubre dicen que va a ser la Segunda Guerra Mundial. A mí me sorprende porque hace dos años salió Battlefield 1 en la Primera Guerra Mundial y yo pensaba que ahora pues iban a cambiar otra vez y van a volver a la guerra del presente en la línea de Battlefield 4. Pero bueno, aseguran en esta web que es bastante de fiar, que sí, que va a ser la Segunda Guerra Mundial y nada, le va a venir estupendo porque Call of Duty de este año ha vendido muchísimo, ha sido un exitazo de ventas espectacular, o sea, ha sido una ambientación muy bien recibida por el gran público y bueno, pues han pasado tan solo unos meses y de suponer que el nuevo Battlefield también en la Segunda Guerra Mundial pues encajará igual de bien en el mercado y será también muy exitoso. Así que nada, otra vez vuelven los juegos de la Segunda Guerra Mundial como en aquellos finales de los 90, primeros 2000 en los que estaba Medal of Honor, los primeros Call of Duty y demás, en los que esta ambientación era la reina. También hay que decir claro una cosa, que la misma fuente que afirma que este Battlefield 5 o ese Battlefield con números romanos, que es la grafía o la imagen de marca de esta nueva entrega, la misma fuente que afirma esto, nos dice literalmente que ese rumor que hablaba de un Bad Company 3 o de una nueva entrega de la saga Bad Company ambientada en la Guerra de Vietnam o en un conflicto moderno, pues que era completamente falsa. Que sí que es verdad que Electronics y DICE están como planteando que la saga puede continuar en un futuro, pero que de momento no nos hagamos ningún tipo de ilusiones. El Battlefield de este año sería Battlefield 5, Segunda Guerra Mundial. Pues sí, yo también comparto un poco el entusiasmo porque sí que intuía que podían ir por ahí, no sé, a la hora de desarrollar un juego ya tienen muchas mecánicas de este Battlefield 1, así que bueno veremos, veremos a ver como lo quieren orientar, como lo quieren plantear, qué evolución tiene el juego a nivel de la mejora de las armas con respecto a lo que fue la guerra y tal, pero me gusta. Echo de menos los Bad Company porque es una subsaga dentro de Battlefield que a mí me gusta mucho y me gustaría que volviese, porque creo que le puede dar un toque gamberro a la saga, salir un poco de tanta seriedad, pero sin duda, sobre todo después del último DLC que sacaron con Battlefield 1, el de Apocalipsis, que me parece increíble. Tengo muchas ganas de ver qué hacen en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, Alfonso, un apunte que vamos a poder comparar muy cercano en el tiempo la Segunda Guerra Mundial de Call of Duty con la del Battlefield, que yo creo que le va a pasar la mano por la cara de una manera bastante exagerada en cuanto a tamaño de los mapas, número de jugadores, espectacularidad... Ya lo vimos en Battlefield 1 que era simplemente alucinante, incluso se supone que ahora que dos años después este Battlefield irá un poquito más allá todavía en lo visual y será para dejarnos con la boca abierta. Es que imagínate, Jorge, si ya hemos visto que el Frostbite ya ha llegado a un punto casi cinematográfico con el último Battlefront, imagínatela que pueden liar en entornos realistas, de gran tamaño... Yo es que me estoy imaginando el desembarco, si ya me gustó el desembarco de este Call of Duty, de este reciente, a nivel gráfico, pues no me quiero imaginar lo que puede ser este con el Frostbite, que yo creo que es el motor más versátil y espectacular de los que hemos visto en consolas y en PC. Pues ahí está, hablaremos del Battlefield en lo que queda de aquí al E3 seguramente bastante o no, quién sabe, pero yo creo que sí, la apuesta es que seguirá siendo motivo de noticias. Nos vamos a, no sé si decir, un juego esperado, a ver, eso sí, lo que pasa es que si recordáis en este año 2018, nada más comenzarlo, el ojo del huracán, la polémica se centró en Quantic Dream, en David Cage, en supuestamente conductas tóxicas dentro del estudio, por decirlo de alguna forma, de racismo, homofobia, un montón de burradas. Total, que hoy, bueno, esta semana, hemos sabido que el título Detroit Become Human, por fin, tiene fecha, que es el 25 de mayo, que además está ya para reservar la versión deluxe, la versión además digital incluirá dos temas dinámicos para PlayStation 4, un libro de arte digital, banda sonora, avatares para PSN y eso sí, una copia digital del juego Heavy Rain. Así que, nada, 25 de mayo, os lo apuntáis. Jorge, a ti esto, ¿cómo lo valoras? Que se sepa tan, ya, así, de repente, la fecha de este juego y lo que vivimos en el mes de enero. Bueno, habían prometido que iba a salir en primavera y lo están cumpliendo y iba a salir prácticamente un mes después de God of War y, nada, y PlayStation 4 está apuntando a que va a ser un año espectacular, ya como pinta con todos los meses, recibiendo algún exclusivo que otro bastante interesante, por ejemplo, ahora en marzo vamos a tener Ni No Kuni 2, exclusivo, entre comillas, ¿vale? Sale en PC, pero es exclusivo en consolas para PlayStation 4, luego en abril sale Yakuza 6, que, bueno, es muy nicho, pero no deja de ser un gran juego, también sale God of War, en mayo Detroit y, bueno, y lo que quede de aquí a final de año, así que tiene toda la pinta, ¿no?, de que este va a ser posiblemente el mejor año de PlayStation 4, desde que se puso a la venta, y si no es este el mejor, quizá lo sea el siguiente, pero vamos, que este año pinta fenomenal. Yo le tengo muchas ganas, la verdad, a Detroit, y me ha sorprendido, no me deja de sorprender esta nueva política de anunciar los juegos con tan poco margen, con esos tres meses prácticamente por delante, porque, bueno, a la hora de desarrollar una campaña de publicidad, las empresas están durante mucho tiempo con trailers, con contenido, con avances y tal, y no sé, me sorprende, me sorprende que Sony últimamente está haciendo este tipo de cosas con God of War, con Detroit, no sé, supongo que de esta manera se aseguran no pillarse los dedos con la fecha de lanzamiento, y decirla cuando ya lo tengan súper seguro, pero supongo que habrán hecho sus estudios y les saldrá también rentable, sobre todo a nivel de comunicación, que yo creo que empiezan un poco tarde, pero bueno, todo depende de cómo lo hagan. No, es que a ver, es que en esta generación se han llevado al estilo de oreja por dar fechas y luego tener que retrasar los juegos, entonces ya han dicho que esto no iba a pasar y hasta que los juegos no estuvieran terminados y bien cerrados, ni van a dar la fecha, y por eso las están dando notas cercanas. Yo creo que tres meses para que la gente reserve el juego y lanzar de trailers y bombardearte, yo creo que es más que suficiente, o sea, estamos hablando de que Detroit es un juego que se anunció hace casi cinco años, de desarrollo que lleva, no sé si se anuncia hace tres o cuatro, se ha exagerado, ya tenemos Detroit para aburrirnos, no creo que haga falta promocionarlo más de lo que ya está. Sí, además, David Cage, como se las toma las cosas con esa tranquilidad que se las toma, pero en este caso, fíjate, yo, que suelo ser un poco mala para estas cosas, tiendo a pensar que a lo mejor tenían previsto anunciarlo hace cosa de un mes o mes y medio, pero como justo se desató toda la vorágine en el que se puso a David Cage, ahí como en el centro de la diana, a lo mejor han preferido esperar a que pase un poco la tormenta, y ahora que ya las cosas están un poco más amainadas, ahora sí anunciar el juego, creo, ¿eh? A mí me extrañó que no dieran la fecha en la París, Guess Week, porque yo daba por hecho que le iban a dar allí la fecha, que también hubo otra polémica, por cierto, y no sé, Sara, creo que no, porque fue más o menos la época también de la fecha de God of War, y no sé, a lo mejor querían dejar su espacio para anunciar la fecha de uno y de otro, pero evidentemente no me extraña nada lo que dices, que claro, el marketing tiene en cuenta todo, y si tenían pensado anunciar la fecha cuando ocurrió aquella polémica, pues evidentemente tendrían que recular, ¿no?, porque no es el mejor momento anunciar la fecha del juego justo cuando están haciendo unas acusaciones bastante oscuras sobre el estudio. Pues lo claro de todo esto es que si no pasa nada raro en las estanterías de las ciencias de videojuegos, el próximo 25 de mayo estará Detroit Become Human, y tal y como decía Jorge, se avecina un año muy, muy interesante de lanzamientos. Hablando de lanzamientos, más bien los que sois suscriptores del PS Plus, aquí ayúdame un momento, Alfonso, se han anunciado los juegos que a partir de la próxima semana, si no me equivoco, sí, la próxima semana, estarán disponibles. Aquí vienen dos noticias, por un lado son los juegos en sí mismos, porque a mí me parecen bastante buenos a tenerlos en cuenta, y luego que aquellos poseedores de una PlayStation 3 y una PlayStation Vita dejarán de recibir dentro de estos juegos cada mes del PS Plus los correspondientes a esas versiones de consolas, con lo cual, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta, Alfonso. Sí, la verdad es que, bueno, era algo que tarde o temprano debería llegar, en principio se supone, si no me equivoco, que esto sucederá el año que viene, cuando dejarán de llegar esos juegos de PlayStation 3 y de PlayStation Vita. En principio han dicho que no van a incluir más contenido para Play 4 y tal, así que, bueno, veremos cómo compensan un poco a los usuarios, pero, como digo, era un poco algo que tarde o temprano tenía que llegar. Es más doloroso, yo creo, en el caso de Vita. Yo creo que a Sara ahí le duele un poquito el corazoncito, pero... No, a mí se me ha metido algo en el ojo, perdón. Pero bueno, es lógico, hay que asumir las pérdidas. Y nada, en el PlayStation Plus la verdad es que sí, muy contentos con el mes pasado también, estuvo muy bien con Rhyme y todo eso, pero vamos, este mes es para quitarse sombrero. Tenemos Bloodborne en PlayStation 4, ya sabéis, esa magnífica obra de From Software. Tenemos Ratchet & Clank, que nos metemos ahí un poco en las plataformas, que también está muy, muy bien. Mighty No. 9, que es ese juego que, bueno, nos salió todo lo bien que debería, pero que es disfrutable para los amantes del género. Y también tenemos The Legend of Kai Anniversary para PlayStation 3, Claire Stended Cat para PS Vita y Play 4, Bambi Ambusters para PS Vita y Play 4, y Kuriniaga Revenge, que es un juego que sale en principio para Play 4, exclusivo de Iberia, de España y Portugal, que es ese tipo de acuerdos que están llegando ahora a Sony. Y, bueno, pues está bien que vayan fomentando un poco este tipo de productos más minoritarios. Se supone que a partir de marzo de 2019 es cuando va a ocurrir esto, ¿no? De que dejan de dar juegos de Play 3 y PS Vita, y van a dar dos juegos de PlayStation 4 todos los meses. Esto, aparentemente, pues puede parecer que te van a dar menos, ¿no? Porque si ahora te están dando dos juegos de Play 4, más un montón de juegos de Play 3 y PS Vita, incluso algunos que son retrocompa... Esas son crossplay, y a veces algunos meses tienes hasta tres o cuatro juegos, incluso ha habido algún mes con cinco juegos de PlayStation 4, pues pasar a tener dos juegos de PlayStation 4 parece menos. Pero yo lo que creo que va a hacer Sony a partir de, no sé si de ahora, pero seguramente que sí a partir del año que viene, es subir la calidad media de esos juegos de PlayStation 4 que va a dar. Y entonces, pues, se va a compensar por ahí. Te van a dar solo dos juegos de Play 4 cada mes, pero van a ser dos juegos bastante buenos. Así que yo creo que por ahí es por donde van a compensar lo de dejar de dar juegos de Play 3 y PS Vita. O sea, yo quiero comentar una cosa curiosa que cuando hemos hablado aquí de los juegos de PS Plus, ya me he mencionado alguna vez y sospechaba que iba a pasar. Que ahora, este mes, pues regalan dos triple A, dos exclusivos de PlayStation 4, todo el mundo súper contento, qué bien, qué grandes juegos. Pero se da la paradoja que estos juegos, los mayores jugones de la consola, ya los tenemos, o ya los hemos jugado. Y quien no los ha jugado y no los tiene, es realmente porque no ha querido. Porque han estado en ofertas, pues, yo que sé, han estado tirados de precio ambos. Así que son un poco de juego muy buenos, que quien ha querido jugarlos ya ha podido jugarlos. Entonces, al final, ¿cuánta gente realmente que le apetece tener Bloodborne o Ratchet & Clank lo va a tener gracias al Plus y no se los ha querido comprar antes? Al final, es lo que quería la gente, que regalan triple A, pero se da la circunstancia de que ya tiene estos juegos o ya los ha jugado. En el caso de Bloodborne, sí que puede que lleve razón, o sea, porque es un juego muy nicho, es un juego que más o menos todo el mundo, pero yo creo que a lo mejor juegos como el Mighty No. 9 o incluso Ratchet & Clank, a lo mejor sí te llaman, pero no estoy en el plan. Sí, el Mighty No. 9, ese sí es un buen ejemplo, porque ese juego, como se le puso tan mal en las críticas y demás, pues ese juego muchísimo no lo hemos jugado, porque hemos dicho que me voy a comprar un juego que me están diciendo que es malo. Entonces, si me lo puedo descargar con PlayStation Plus, pues seguramente mucha gente le dé una oportunidad, pero Ratchet & Clank ya salió a precio reducido, ha estado en ofertas muy, muy barato, y bueno, sí, servirá para que lo descubra más de uno, pero es eso, básicamente, quien lo ha querido jugar ya ha tenido un montón de ocasiones para poder hacerlo. Y ya de paso decir que a lo mejor esto es un globo sonda de que en los próximos meses o en el E3 se anuncia un Bloodborne 2 o un Ratchet & Clank 2, que son dos secuelas que yo veo bastante posibles. A lo mejor es una especie de manera de calentar el ambiente y de dar a descubrir las primeras entregas de estos juegos que podrían tener secuelas en los próximos tiempos. Hablando de lanzamientos, a mí me gustaría hacer este ejercicio con Alfonso. Tienes ahí la lista de los lanzamientos de marzo. Si te parece, Alfonso, podemos repasarlos así rápido. Uno tuvo otro yo y así nos ponemos todos al día de lo que tiene que salir este mes, que ha picoteado un poco antes Jorge, pero estaría bien que lo tuviéramos en cuanto a la lista completa. Venga, empieza. Venga, pues el 2 de marzo se pone a la venta Pit People. El 6 de marzo tenemos Final Fantasy XV para PC. También el 6 de marzo Fier Fet, Setna. El 6 también recibimos Titi Island Man, que es un juego de motos. Bravo Team, el 7 de marzo. El 8 de marzo tenemos Warhammer Vermetite 2. El 9 de marzo Scribblenauts Showdown, una nueva entrega que esta vez creo que es la primera vez, no sé si es la primera, pero tengo muchas ganas de jugar la versión de Switch. También el 13 recibimos Devil May Cry HD Collection, que también hay muchas ganas de volver a jugar a un Devil May Cry clásico. El 13 de marzo hay otros dos lanzamientos, Q-U-B-E 2 y Ghost of Tale. El 15 recibimos Survive en Mars y uno también muy esperado, sobre todo por nuestro compañero Carlos Leiva, es el Kirby Star Alias, el primer juego de Kirby que recibimos ya en Nintendo Switch. También el 16 de marzo hay un lanzamiento que ya comentamos la semana pasada, el Burnout Paradise Remaster, que aquí del equipo somos varios los que queremos volver a jugarlo. El 20 recibimos una tripleta interesante. Por un lado tenemos Attack of Titan 2, ese videojuego basado en el anime japonés. Sea of Thieves, que es el juego de Xbox One, también saldrá en PC, que son esas aventuras de piratas. Y luego tenemos una versión HD de Assassin's Creed Roads, que veremos a ver qué tal sale este remaster. Y atención al 23 de marzo, porque también se produce un triplete de lanzamiento interesante, el detective Pikachu, el 23 de marzo, también Wait Out, y atención, que yo sé que hay muchos de los oyentes que están muy pendientes de este lanzamiento, Nino Kuni 2, el renacer de un reino. Y ahora voy a nombrar dos, y te voy a dejar el último a ti, porque sé que te va a hacer más ilusión decirlo. Sí, porque es un nombre larguísimo. En fin, venga, dale. El 27 yo creo que sale uno de los más esperados, junto a ese Nino Kuni 2 que comentabas, que es Far Cry 5, y luego el día 30 recibimos Agony. ¿Y cuál es el último, José? Cuéntame. Sí, el 30 de marzo, simpático, es Atelier Lady and Swell, The Alchemist and the Mysterious Paintings. ¿Qué te pasa a la boca, José? No sé, si ya me cuesta la recuperación de la gripe, imagínate leer esto. Pero gracias, Alfonso, te quiero. Oye, a ver, en marzo tiene lanzamientos interesantes, pero yo, perdonadme un momento, para mí, por gustos personales, donde tengo la mirada puesta, sin duda alguna, es en el mes de abril, primero por juegos como el de Kratos o God of War, que para mí es la referencia de los próximos meses. Pero bueno, ¿qué os parece a vosotros? Bueno, lo que decía Jorge, claro, si lo comparamos con el mes de marzo del año pasado, pues palidece, pero claro, apareció esa Switch ahí, lanzando juegazos y Horizon y tal, pero bueno, yo la verdad es que hay cositas chulas. Me apetece mucho jugar o ver cómo rinde a Final Fantasy XV en PC, que yo lo estoy viendo que va a reventar Bechmark de aquí a unos años, porque es una brutalidad lo que tira ese juego. También te tengo muchas ganas a Bermatite 2, que es una propuesta interesante, ya hicimos un avance hace poco en Vandal, pero creo que os va a molar si os moló el primero, y sobre todo ese Far Cry 5, que me apetece mucho probar e ir a ver Redneck y ver qué se cuentan. Y bueno, Nino Kuni 2, que disfruté mucho de la primera entrega, no lo terminé, lo debo reconocer, pero me gustaría darle una oportunidad, es tan bonito ese juego, que espero que algún día lo pueda jugar y engancharme y acabarlo. Y al resto, ¿qué os parece, Sara? ¿Tienes alguna preferencia especial para este mes de marzo o quizás abril? Pues bueno, Nino Kuni es que todo el mundo dice que es muy bonito y tal, pero yo es que jamás he conseguido que me llame mínimamente la atención. Entiendo que la cosa es que no me he puesto, que no lo he empezado a jugar, vale, mea culpa, pero no me acaba de llenar. Far Cry sí que tengo bastantes ganas de ver cómo funciona, porque bueno, los últimos han sido interesantes, y sí que es cierto que han marcado un poco tendencias, es decir, hay juegos que tiempo después han copiado cositas de los Far Cry, y entonces sí que tengo bastantes ganas de ver cómo funciona. Ahora, Sara, te voy a contar bastante Far Cry. Genial. Que lo estás jugando. Y tú también crees que, de momento adelantame eso, crees que va a seguir marcando tendencias, porque yo veo cosas de Far Cry ahora en un montón de juegos. Me ha sorprendido bastante este Far Cry 5, es más revolucionario en la saga de lo que podía parecer en un principio, así que luego cuento. Bien, bien. ¿Y tú, Alberto, tus preferencias para este mes de marzo, o incluso si quieres abril? La verdad es que, sin contar el elefante en la cacharrería, que sería el juego de Kratos, que me pasó un poco como se ha pasado a algunos de vosotros aquí en la redacción, que empecé que no lo tenía demasiadas ganas, que no me llamaba demasiada atención, lo veía demasiado lo mismo de siempre, no sé, no me cuajaba. Y a raíz de los últimos trailers, y de las últimas informaciones, y viendo un poco más de la ambientación, y de cómo se ha trabajado tanto la relación entre Kratos y su hijo, ha empezado a despertar el gusanillo, y tengo ya ahí el mono con Kratos bastante alto. A ver, centraos en abril, si digo en marzo, que para abril ya habrá tiempo, porque viene cargadito. De hecho, iba a decir, digo, bueno, abril, yo siempre son ya en abril, pero es que también, se lo ha comentado Jorge esta tarde, estaba pensando en mayo, en Detroit Beacon Human, pero en marzo yo os coincido con la gran mayoría, tengo muchísimas ganas de Far Cry 5, por la ambientación, por el tema de la historia, que me parece muy curiosa, y de hecho, bastante actual, y sobre todo ese juego, el juego Ubisoft lo tengo ahí metido en la cabeza. A mí el juego que más curiosidad me despierta este mes, es A Way Out, es esta aventura del creador de Brothers, que es una aventura completamente cooperativa, y como es un concepto totalmente nuevo, y que no hemos visto prácticamente casi ningún videojuego, una aventura cinematográfica, de dos hermanos que se tienen que escapar de la cárcel, y en la que tienen que jugar sí o sí con alguien más, pues no sé, me parece como que tengo mucho interés, en saber si sale bien este curioso experimento. Enrique García, muy buenas. Hola, ¿qué tal equipo? Bueno, ya que te tenemos aquí, estamos opinando sobre los lanzamientos del mes de marzo, ¿qué te parecen? Pues como siempre, marzo apuesta fuerte y viene cargadito, decía Jorge, el tema de Far Cry, yo creo que también puede ser uno de los títulos más interesantes de este primer trimestre, sobre todo porque Ubi, en los últimos tiempos con la saga, ha hecho mundos abiertos muy vivos, y llenos de contenido, y ahora se están metiendo en camisas de once varas, como se suele decir con el tema de la sexta, y yo creo que es uno de los títulos que más me está llamando la atención, y uno de los Far Cry que más me atrae de los últimos tiempos. Y Enrique, yo te quiero hacer la pregunta del millón, ¿vas a jugar Final Fantasy XV en PC? Pues tengo pendiente una segunda vuelta y no te había pensado... No lo mueves, Enrique, ¿eh? Bueno, depende, porque si lo ponemos como el Low Spec Gamer, seguramente con la cara de pranguesa... Con esa nariz picuda, ¿no? Pero una opción que me has dejado ahí sobre la mesa, lo mismo me lo pienso, ¿eh? Jorge sigue insistiendo que nos centremos en el mes de marzo, yo lo siento, pero no dejo de mirar al mes de abril, además con Nintendo Labo y alguno más. Pero bueno, sí, es verdad, tendremos tiempo. Tampoco tanto, ¿eh? Que hay ahí una semana de vacaciones, los que tengan vacaciones de Semana Santa, y cuando queramos darnos cuenta ya estaremos en el mes de abril. Pero vamos, vamos a avanzar y nos metemos ya con el último titular de la sección de noticias que teníamos para hoy, y es que el emblemático videojuego de rol, el Chrono Trigger, llega a Steam por 14,99 euros, bueno, ahí podemos dar detalles, etcétera, pero es que lo peor de todo es que esta llegada está siendo muy criticada, porque ni el PC se lo merece, ni tampoco sus usuarios. Parece ser, Jorge, es un port directo de la versión de móviles sin apenas cambios. A ver, conociendo a la compañía tampoco es muy de extrañarse. Sí, no la primera vez que hacen algo parecido, ya pasó con Final Fantasy VI, que coge la versión de móvil y la portean a PC en cuatro tardes, no cambian ni los menús, ni cambian ciertas palabras que hacen referencia a la versión de móviles, es una auténtica chapuza, y me molesta mucho porque lo irrespetuosos que son hacia su propio legado. Squaresoft es una compañía mítica, ya no solo por Final Fantasy, sino por un montón de sagas diferentes, luego unida a otras míticas como Enix, con su Dragon Quest, y me molesta mucho cuando una compañía de estas importantes, y esto mismo podríamos decirlo de otras grandes históricas japonesas, como pueden ser Sega, Capcom o Konami, pues no respetan su legado, y no lo tratan bien, y me parece bastante indignante, como Chrono Trigger, que es un juego que está considerado por todos como una obra maestra, un juego al que muchísima gente le tiene un cariño descomunal, que es solo hablar con ellos y ver el amor que les despierta a este juego, y que cojan y lo saquen en PC, y de cualquier manera, pues es que me parece horrible, la verdad, y no sé qué les costaba hacer una versión mínimamente decente, aprovechar este trabajo, y ya lo lanzas también en PlayStation 4, en Switch, en Xbox One, y toda una nueva generación de jugadores, o simplemente los veteranos, pues pueden disfrutar de ese clasicazo que es Chrono Trigger, en buenas condiciones, y no esta versión de móvil, que es horrible lo que han hecho, y es injustificable, y eso, y un tirón de oreja muy muy fuerte para eso, para las compañías que no cuidan sus obras maestras, y que las tratan de cualquier manera. Todas estas noticias están en bandal.net, claro, mientras nosotros no estemos en el programa de radio, sí, radio, lo digo, un pequeño paréntesis, porque había un comentario que decía que, uy, os habéis, menos mal, os habéis alejado un poco más del formato de radio, amigo, o amiga, esto se llama bandal radio, si quieres que se llame banda de pescadería, pues igual haríamos otras cosas, pero bueno, cierro paréntesis, vamos a dejar las noticias, de alguna manera, porque en realidad, ahora el siguiente bloque, lo que queremos es discutir, valorar, cómo ha sido el primer año de una consola que impactó, y sigue impactando muchísimo a nivel mundial, que es la Nintendo Switch, y me gustaría que, bueno, así, mismamente Sara, que es una usuaria empedernida de la consola, qué le ha parecido todo este año, en cuanto a cadencia de lanzamientos, la propuesta, cómo ve el futuro, si queréis, eso lo podemos abordar un poco más adelante, felicidades, Nintendo Switch, ya tiene su primer añito. Pues sí, además, ha sido un primer añito, súper bien aprovechado, yo hubiera querido yo, que la primera vez, que me meten en cualquier tipo de aventura, ya sea profesional o personal, me hubieran salido así de bien las cosas, porque está vendiendo, una cosa bárbara, os recuerdo, que ha habido épocas, en las que ha habido bastante escasez, sobre todo los primeros meses, tiene un catálogo, espectacular, o sea, en 12 meses, tener ya solamente el Zelda y el Mario, ya es una barbaridad, acaba de salir Bayonetta, es decir, también está muy bien, que está recibiendo estos remakes, tiene de todo, es decir, a mí, esta consola ya sabéis que me gusta mucho. No diga remakes, que se nos indignan también en los comentarios, llama a las cosas por su nombre, es que bueno, esto no son ni remaster, esto son pues reediciones, hay que poner la etiqueta, reediciones por un lado, remaster por otro, y remakes por otro, esto son reediciones, porque no introducen prácticamente, ningún cambio visual o técnico. Vale, pues reediciones también me vale, es verdad que sí, efectivamente, porque luego enseguida si no, nos empiezan a corregir. Además, reediciones es una palabra muy bonita, es como así, como contundente, una reedición, pues eso, Bayonetta reeditado, es decir, que me gusta porque tenemos, pues, juegos que se están recuperando, que están muy bien, tenemos juegos nuevos, yo a mí es una consola que me gusta mucho, y de hecho, desde que la tenemos en casa, ya sabes que yo no me la he cogido de lanzamiento, tardé como dos o tres meses, hasta que la pude encontrar bien, y desde que la tenemos, yo creo que es la consola que más utilizamos, porque además hay como cola, porque uno quiere jugar a Galaxy, otro quiere jugar a NBA 2K, que aquí en casa les gusta mucho, y estamos esperando que salgan, el día que ya salgan, aplicaciones como Netflix o YouTube, yo creo que ya va a ser como el famoso centro de ocio familiar que todas las consolas llevan años queriendo hacer, bueno, pues al final intentando siempre ponérselo, yo creo que lo puede conseguir. Ahora seguimos con más puntos positivos, negativos sobre una valoración general de este primer año, claro, aquí, antes de que, hola Rubén Mercado, antes de que entre Sasako con los números de Switch, creo que más de uno dirá, pero no han comentado en el bloque de noticias, lo que ha vendido Sony, en cuanto a PlayStation 4 en Japón, o que son 6,5 millones, sois unos vendidos a Nintendo, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo, la noticia está ahí, por supuesto, en Vandal.net. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estoy escuchando un poquito todo este inicio del programa. Bueno, el primer año de esta consola, tú has vivido distintos años, distintos primeros años de consolas, en todo tu background, que son décadas, con respecto al resto, ¿has notado algo diferente en este primer año de vida de la consola de Nintendo? Bueno, yo sí que es verdad que he vivido bastantes lanzamientos de bastantes consolas, y Nintendo Switch yo creo que es de aquellos efectos, de aquellas consolas que marcan, ¿no? Que marcan y que hacía tiempo que no se veía algo parecido. Se había visto con Wii, por ejemplo, se había visto con otros lanzamientos, lo único que, que bueno, que Nintendo siempre consigue llegar un poquito más allá, ¿no? Con los clientes a dónde va, con el sistema de juego que presenta, con el tipo de juego que presenta muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que se hace más ver un poco, todo eso de Nintendo, porque llega gente que normalmente no estaría acostumbrados a jugar una consola, o comprarse una consola, ¿no? En lo que pasó ya con Wii, y lo que está pasando con Nintendo Switch, que la gente decía, bueno, pues era un nuevo efecto Wii, que la gente compre la consola y no compre juegos, pero al revés, se está transformando en algo bastante más potente, ¿no? Yo creo que es una de las grandes sorpresas, y yo creo que una de las grandes, yo, bueno, cantidad de aire fresco, un aire fresco muy, muy bueno para el sector que se necesitaba, vamos. Vamos a repasar rápidamente los números, para posicionarnos y que el resto de la reacción pueda valorar esos puntos positivos, negativos que ha supuesto este primer año. A modo de resumen, muy rápido, las cifras que nos ha dejado la Switch son... Bueno, pues las cifras que nos ha dejado Switch, ya lo pusimos en la noticia de Vandal, y ahí Jorge me podrá ayudar, ¿no? Nintendo Switch es un poquito, ya había llegado a vender más que Wii U en su, en todo su tiempo, en todo su vida de lanzamiento, incluso había vendido más en ese año y medio, que todas las unidades que Equipo 360 se había vendido desde su lanzamiento. En cuanto a cifras, pues bueno, pues más o menos, más o menos se comentan que entre que ahora mismo el parque instalado de Switch en España, puede estar aproximadamente, pues cerca de las 350, 400 mil. Corregime Jorge, porque las cifras también las estuvimos hablando en la noticia, pero yo creo que estaremos en esa cantidad aproximada más o menos. Y lo que sí que es sorprendente respecto a otras máquinas, es el attach, el attach es la cantidad de juegos de un mismo título que se venden para una consola, que ha conseguido Nintendo con alguno de sus títulos franquicias y títulos de lanzamiento. Incluso esta semana, yo creo que como homenaje a ese año de vida de Nintendo Switch, solo hay que ver un poco cuál es el top 5, algo que hace unos años era impensable verlo así. Pero el parque instalado de consolas es muy, muy potente y eso es bueno, eso es bueno para las compañías, compañías que al principio decían que no iban a hacer nada para Switch o que no iban a apostar por Switch, que ahora de pronto se están volcando y están lanzando sus IPs más importantes también en Nintendo Switch. Y yo creo Rubén, que evidentemente es súper importante, que venda bien una consola para que las compañías la apoyen y para que siga recibiendo juegos porque Wii U no arrancó bien y luego ya no pudo retomar el rumbo, ya no hubo nada que hacer. Cuando una consola empieza con mal pie, es complicado enderezar el rumbo y pues sí, evidentemente es eso, es muy importante para el futuro de la consola que venda bien. Pero creo que es todavía más importante la satisfacción del consumidor porque también Wii vendió muy bien y luego fue una consola que yo vi en muchas casas cogiendo polvo y guardada en el armario. Pero con Switch, yo al menos con todo el mundo que hablo, no sé a vosotros si os ocurre igual, que está todo el mundo muy contento. Yo de todo el mundo con el que hablo que tiene una Switch, está encantado. Dice que juega un montón, que le encanta lo de poder jugar, tirar la cama, lo de poder llevártela por ahí y es lo que es más positivo incluso yo saco de este primer año, que la gente está muy satisfecha con la consola y yo creo que eso es importantísimo para su futuro porque si tú estás contento con Switch, se la recomiendas a tus amigos, a tus familiares, eso va creando una bola de nieve que se hace enorme. Así que eso, sobre todo, buen catálogo, buenas ventas, buen futuro y una gran satisfacción en los clientes que son las mejores cosas que le pueden pasar a una consola. También hay que decir que también se ha creado algo, no solo son cosas buenas, es decir, se han vendido muchas máquinas, se han vendido muchas Switch, hemos hablado, si hacemos un poquito una recopilación en programar de la temporada pasada, hablábamos de la falta y la escasez de Switch que había en muchos momentos, que se esperaba que hubieran falta y escasez de Switch en la campaña de Navidad y no ha sido así. Es decir, al final hay Switch e incluso hay algunos clientes que dicen que les han sobrado Switch, sobre todo del modelo de los Joy-Cons en gris. El Joy-Cons en colores se ha vendido muy, muy bien, se ha agotado en muchos sitios, pero hay algo de sobrestock del modelo de los Joy-Cons en gris, algo que hace que algunos clientes se hayan puesto un poquito nerviosos y que están contentos, pero que al mismo tiempo tienen ese pequeño problema ahora que ahora no se está vendiendo. Así que es verdad que las ventas semanales de consolas de otras plataformas como puede ser PlayStation 4, por ejemplo, se mantienen más o menos constantes con diferentes promociones, diferentes acciones que PlayStation, que Sony y que Microsoft con su Xbox One están haciendo, que hace que semana tras semana se vayan vendiendo, pero esa posición de estarse totalmente quieto en cuanto a precios, en cuanto a promociones de los que Nintendo ya no se han acostumbrado, hace que las ventas de Nintendo Switch después de la campaña de Navidad estén siendo bastante flojas, por no decir, bastante preocupantes en algunos casos, con lo que no me espero, yo esperaría un poquito a que algunas compañías o Nintendo o algunos clientes empiecen a hacer diferentes acciones de promoción para volver a poner en marcha la venta de Switch que está bastante parada. Hombre, también es que en febrero, corregidme si no es así, pero yo creo que en febrero es cuando ha bajado un poquito el ritmo de salida de juegos, quiero decir, Nintendo prometió el año pasado que iba a seguir un buen ritmo y efectivamente lo siguió, pues primero con el Zelda de lanzamiento y luego con el Super Mario Odyssey, que antes he dicho Galaxy porque siempre me confundo, pero bueno, era el Odyssey, pero ahora sí que parece que después de las Navidades ha aflojado un poquito hasta ahora este bayoneta, es decir, que lo mismo que Nintendo cuando salió la consola corrigió todos los errores que había tenido con Wii U, es decir, pues eso le hizo bastante promoción, explicó bien que era el tipo de características que tenía la consola, ha tenido un ritmo de lanzamientos espectacular y además de juegos muy buenos y muy potentes suyos, ahora a lo mejor sí que es verdad que ha levantado un poquito el pie del acelerador, pero yo estoy de acuerdo con Jorge en lo que ha dicho de que la gente, la satisfacción de la gente, yo como usuaria, o sea, no ya como periodista sino como usuaria, estoy muy contenta con la consola porque tiene juegos para todos los que estamos en casa, que eso es importante también y además son juegos de largo recorrido porque todavía seguimos jugando a Zelda, es decir, ha pasado un año y todavía seguimos jugando a Zelda y yo conozco gente cercana a mí, pues eso, que ha empezado otra segunda partida porque quería, pues eso, revivir un poco la experiencia y tal y eso es algo que considero que es también muy importante para que la gente esté satisfecha y para que la consola tenga esa larga vida que todos le pronosticamos. Yo sobre lo que ha dicho eso Sara es que la primera mitad de este 2018 para Switch yo la veo bastante floja en cuanto a lanzamientos, hay mucha reedición como son los Bayonetta, como son ese Donkey Kong Tropical Freeze, como es el Hyrule Warriors, pero pocas novedades de peso, yo veo unos primeros seis meses del año flojitos para Switch en cuanto a grandes lanzamientos sí que es cierto que los indies es un goteo constante todas las semanas no dejan de llegar nuevos indies pero sí me parece que en cuanto a eso lanzar grandes juegos muy flojito esta primera mitad del año para Switch y supongo que la segunda mitad del año será completamente diferente si llega ese Pokémon, si llega ese Posible Smash Bros o llega el Fire Emblem pues imagino que todas las mayores armas del año para Nintendo Switch estarán enfocadas en el otoño-invierno en la campaña de Navidad Sí, más teniendo en cuenta el último cuarto de año y el lanzamiento tan potente que tuvo la máquina que bueno recordemos que tuvo un estreno cubriendo absolutamente todas las expectativas que podía tener Nintendo las expectativas de los propios jugadores con Zelda como decíais que es un juego que todavía sigue jugando y al que le queda mucha traca y es verdad lo que dice Jorge que a día de hoy Switch evidentemente Bayonetta 1 y 2 son unos juegazos yo los estoy disfrutando mucho pero le faltan esos lanzamientos esos títulos exclusivos que no han aparecido en plataformas anteriores y que sorprenden a los jugadores y probablemente eso los empecemos a ver ya en el último cuarto del año también recuerda que está por ahí Pokémon sobrevolando en un universo extraño en el que todavía no sabemos cuándo va a llegar si va a ser a finales de este año se rumorea que para finales si será al principio del año que viene y eso sí que va a ser ya el acabose del vende consolas de Switch en el momento en que la saga principal de Pokémon del salto a Switch yo creo que ya Nintendo se puede retirar de vacaciones porque van a vender una burrada de máquinas toda la gente que no se la ha comprado todavía se va a terminar lanzando y evidentemente yo también rompo una lanza a favor de los estudios independientes justo ayer estaba revisando un poco la eShop y es brutal la cantidad de títulos que si bien es cierto no son juegos nuevos pues como Enter the Gungeon y tal juegos que o incluso el Payday 2 que acaba de salir a un precio un poco prohibitivo pero bueno ahí lo tenemos son títulos en los que si estás dispuesto a sacrificar la potencia adicional gráfica que puedes lucir en One y en Play 4 y a cambio te los puedes llevar para jugar en cualquier parte es brutal la cantidad de juegos independientes que tiene sería muy interesante comparar los juegos indies que tuvo en su primer año PlayStation 4 One y los que ha tenido Switch para ver como evidentemente Nintendo la que más se ha beneficiado y como efectivamente creo que lo comentabas en algunos programas anteriores Switch se está convirtiendo en la nueva PS Vita para los indies ya hicieron una comparativa muy interesante Enrique que compararon el primer año la cantidad de lanzamientos de PS4 One y Switch y Switch la barría en cuanto a cantidad de juegos que está recibiendo porque claro ya está la generación muy rodada hay un montón de indies y todo ese trabajo que ya está hecho lo está recibiendo de golpe prácticamente Switch así que si en el primer año en cuanto a cantidad de juegos tiene más y yo creo que la calidad media quizás también porque es eso tiene 3, 4, 5 exclusivas que son muy potentes pero si lo de el apoyo de los indies a mí me parece muy muy uno de los factores más interesantes de la consola porque si es cierto que esos juegos los has podido jugar en otras consolas incluso ahora mismo están disponibles en PS4 One más baratos pero es que el factor portabilidad es que no hay que olvidárselo nunca a mí hay juegos sin disca a lo mejor no me apetece jugar en casa pero que para llevártelos por ahí ese valor añadido en un viaje o en un avión es muy importante para muchísima gente sí a mí estoy muy de acuerdo con lo que decís a mí me parece un consolón como hardware de hecho cuando salió ya lo he comentado varias veces pero eso gente que no conocía la consola era como algo nuevo no es enseñarle la Play 8 o lo que sea que flipen con lo gráfico sino que era como un concepto nuevo y se ha demostrado muy funcional se ha demostrado yo por ejemplo juego mucho más en portátil te podría decir un 80% en portátil y un 20% sobre mesa pero conozco gente que es justo al revés o que ni siquiera la han sacado del dock entonces a mí me gustó mucho lo que hizo Nintendo fue un movimiento arriesgado lo ha ido nutriendo muy bien de juego yo estoy muy contento la verdad con lo que ha ido llegando tanto exclusivos como títulos que ha ido adaptando incluso ese Skyrim o juegos de ese tipo que no son propiamente de Nintendo pero bueno también he hecho cosillas en falta insisto para mí es una consola genial pero todavía echo de menos que podamos ver Netflix o YouTube en la consola o no sé creo que es una funcionalidad que va más allá del que sí que es una máquina para jugar que al final su funcionalidad principal es la que es pero sería un añadido genial para mí me gusta mucho cuando una máquina se convierte en un todo en uno es un poco lo que le pasa ahora para mí a Equipos One con los juegos retrocompatibles y todo eso y me gusta mucho ese concepto el tener los juegos de Wii U el tener todos estos juegos nuevos y además poder hacer ese tipo de funcionalidades pero bueno es lo que digo yo creo que ahí Nintendo se la jugó unificó sus mercados portátil y sobremesa en una máquina y el enfoque no ha podido ser mejor recuerdo todavía aquellas semanas incluso meses previos donde había dudas si iba a funcionar si no iba a terminar de funcionar que era muy arriesgado que lo mismo tal pero nada de eso yo creo que ahora como dice Enrique es momento de bueno tienen que tener su momento de calma pero como dice como salga Pokémon eso va a ser el acabose todas las que como dice Rubén están en stock van a desaparecer porque sigue siendo un fenómeno absoluto ya lo vimos con Pokémon GO en teléfonos móviles insisto un nuevo motor gráfico un nuevo enfoque jugable a lo mejor no sé creo que Nintendo sabe muy bien lo que tiene entre manos y no sé si saldrá este año o no pero como digo el futuro de Nintendo Switch es prometedor ya no solo por Labo y por todo eso que también por ahí pueden ir experimentando pero centrándome en lo que a mí me interesa ya os digo todavía quedan juegos de Wii U por llegar que estaría muy bien y además pues eso alguna que otra sorpresa que es lo más importante yo lo que más recuerdo sobre todo de la primera la primera vez cuando la saqué de la caja y la encendí y la arranqué es que era un producto completo y a esto me refiero que estaba muy bien pensada muy bien diseñada que sabías perfectamente que es cómoda de jugar en el modo portátil que la edición de poder conectarla al televisor con el modo dock pues es una necesidad para muchas personas tener una consola portátil y aparte pues tener una consola de sobremesa pero el tacto el diseño de los Joy-Con había cosas que realmente te daban la sensación como de producto muy bien pensado de que había un verdadero trabajo de diseño industrial no sé te da una buena una buena sensación de consola y claro estrenarla con un Zelda o con un juego de ese calibre a los pocos meses pues tener una reedición mucho más completa de Mario Kart tener ese arriesgado ARMS que es un juego muy curioso tener un Street Fighter clásico en apenas semanas poder disfrutar después de Super Mario no sé era ha sido un primer año muy 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 completo tanto en términos de videojuegos como de soporte apoyo por parte de Nintendo y eso se ha traducido pues en ventas era como una especie de declaración de intenciones con respecto a lo mal que se hizo entre comillas con Wii U pero también es verdad que pese a que es una consola que tiene unos aspectos muy positivos y que a mí personalmente me han candidado porque no hay día que no disfrute de unas cuantas horas con la consola es que también hay pequeñas cositas pues que a lo mejor no terminan de cuajar y me he dado cuenta por ejemplo jugando a Doom que no termina de tener la consola un buen joystick que los juegos de lucha también se notan mucho y la cruceta perjudica bastante es decir el Joy-Con no termina de dar todo lo que podía dar de sí en ese aspecto hay ciertas cositas que tampoco me terminan de gustar con el tema online porque el chat de voz no está integrado de una forma cómoda tienes que liar un verdadero esperpento cuando te pones a jugar a Splatoon para poder hablar con tus amigos y bueno vamos a ver cómo Nintendo apuesta por la infraestructura online con Switch Online de cara a septiembre porque sí hemos visto que la consola tiene un multijugador gratuito que funciona bastante bien pero habrá que ver qué incentivos da de cara a crear un ecosistema una plataforma online en la que Sony o Microsoft llevan pues muchos años de ventaja y saben perfectamente cómo tienen que enfocarse vamos a ver cómo lo hacen pero generalmente contento feliz con un catálogo de juegos que están mirando la estantería y es que tengo más de 10 juegos físicos y es que eso nunca me ha pasado en una consola en un primer año estoy muy contento y creo que es una consola a reivindicar y que puede hacer como hizo en su momento Wii en cierta manera que un gran público que no estaba demasiado involucrado en los videojuegos vuelve otra vez al reveal y disfrute de una consola de Nintendo y dicho todo esto la celebración del primer año y yo creo que ya ha pasado el primer año este sábado ya toca empezar a exigirle ciertas carencias que has comentado tú Alberto algunas yo por ejemplo también lo ha dicho Alfonso las aplicaciones yo creo que ya la consola debería recibir una aplicación de Netflix una aplicación de YouTube la consola debería poner algún remedio al chat de voz que es una auténtica chapuza es una chapuza en septiembre con el online hay que exigirle ciertas cosas una infraestructura mucho más avanzada de lo que es hasta ahora y con ciertas características que no tiene y la consola virtual también la consola virtual ya es hora ya un año ya tienen que decir algo yo quiero jugar a clásicos de NES de Super NES de Nintendo 64 de GameCube en esa consola entonces el primer año vale se le pueden perdonar muchas cosas porque está empezando está arrancando y bueno y han suplido esas carencias con lanzamientos importantes pero yo creo que ya a partir de ahora en este segundo año ya hay que empezar a exigirle que vayan supliendo esas carencias que hemos notado y es eso yo creo que deberían hacer algo dentro de poco algún directo o algo y que como una declaración de intenciones de cómo se va a desarrollar este segundo año de Switch y a mí es eso sobre todo lo que más me preocupa y me interesa es que saquen ya de una vez una consola virtual y luego para mucha gente pues también va a venir muy bien esas aplicaciones tener ahí Netflix en esa consola y que estés viéndolo en la tele que venga alguien a ocupar esa tele saques la consola del dock y sigas viendo lo que quieras en la pantalla de la Switch pues es una característica que va a gustar muchísimo y que ya están tardando en sacarla yo estoy de acuerdo es más y también creo que deberían ese directo que dices tú deberían anunciar los lanzamientos fuertes que tengan para este año porque si todos estamos esperando a ver que anuncien algún Pokémon pero tendrán que sacar algo más ¿no? sí alguno más lo que hablamos es más rumoreado que lo confirmen de una vez que digan en qué está trabajando Retro Studios que digan Bayonetta 3 y Metroid Prime 4 para cuándo van a salir sí que tienen un poco también eso que afianzar lo que es después del verano que va a ocurrir Jorge también quería apuntar una cosa que estamos aquí tirándole vueltas el tema del espacio y el almacenamiento sabemos que sí que es verdad que los juegos pues cada vez ocupan más y esto lo hemos visto en consolas como Playstation 4 y Xbox One que cada vez las descargas son mayores y cada vez ocupan más espacio en el disco duro con lo cual el disco duro va menguando en Switch es una cosa un poquito delicada porque tenemos una consola que tiene apenas 32 gigas de memoria interna que no son reales porque siempre acabas ocupando más espacio el sistema operativo partidas guardadas etcétera pero es que cuando compras un juego y te dicen que tienes que descargarte pues una gran parte del título por ejemplo el caso de Doom el caso de Elea Noir o el caso de Resident Evil Revelation que tienes que bajarte un juego completo pues se te va ya se ha vuelto costumbre Alberto esto ya es un cachondeo porque con el Mega Man Collection te viene el 1 en la tarjeta y el 2 te lo tienes que descargar cuando el 1 ocupa poquísimo o sea realmente el 2 es en plan no mira queremos gastarnos lo mínimo en la edición física nos ponemos la tarjeta de menor capacidad y el resto lo descarguen vosotros y eso abrió la veda no sé quién fue exactamente creo que fue 2K 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 fue no hay que tener problemas al descargarlo sí 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 empezó por ahí y ya han dicho al resto de compañías pues vamos a hacer lo mismo y ya se ha vuelto costumbre que eso que cuando te compras un juego de Switch te has que dejar parte de ese juego que no viene metido en la tarjeta que es una especie de DRM camuflado y es cierto que la consola nació coja en cuanto a cantidad de almacenamiento interno yo lo primero que hice pues fue comprar una tarjeta micro SD que por suerte no son muy caras y sí eso es bastante lo de las ediciones físicas en Switch y ya no solo eso también el precio juegos que cuestan más caros en Switch que la competencia puse esta semana una noticia también ya no solo de ese ejemplo de juego multiplataforma por ejemplo el Street Fighter Collection que va a salir ahora en mayo que es un recopilatorio de toda la sala Street Fighter va a costar 40 euros en PS4 y One y 50 en Switch esto 10 euros más esto precio confirmado por la distribuidora en España Coach Media esto no me lo estoy inventando escribí a la distribuidora y me lo confirmó que va a costar 10 euros más caro el juego en Switch y no se sabe muy bien por qué por ese coste del cartucho que esperemos que se abarate en el segundo año pero luego puse una noticia que la puse yo personalmente por eso lo comento que ya se sabe el precio de Donkey Kong Country Tropical Freeze este juego que salió en Wii U hace 4 años que en Switch el precio oficial por así decirlo entre comillas va a ser 59,99 60 euros cuando este juego salió en Wii U a 40 y pico o sea va a costar 4 años después más caro que el lanzamiento original en Wii U o sea no incluye encima mejora gráfica sí que incluye un modo nuevo con un personaje para los jugadores más inexpertos pero básicamente es el mismo juego 4 años después 10 euros más caro me parece bastante injustificado cuando estamos viendo los remasters en las otras consolas que son remasters tienen un lavado de cara de gráfico mayor o menor pero está ahí y que al menos tiene la decencia de lanzarlos más baratos o sea estos refritos tan criticados en Playstation 4 y One al menos incluían mejoras gráficas y salían a un precio reducido pero es que en Switch están siendo reediciones sin apenas novedades y encima a un precio mayor que el original yo creo que aquí se ha colompeado un poquito Nintendo con el precio este del Donkey Kong y de Bayonetta a mí también el precio al que ha salido Bayonetta me parece caro aunque al menos lo han justificado incluyendo las dos entregas que yo creo que el Donkey Kong Country si hubieran incluido los dos las dos entregas la de Wii y la de Wii U pues sí que hubieran estado justificados esos 60 euros por tener los dos juegos pero 60 solo por el Tropical Frame me parece que se ha subido un poquito la parra Jorge en cuanto a precios yo te doy la razón yo creo que sí que se le está yendo un poquito la castaña a Nintendo con sus títulos y a otras compañías por el coste de los cartuchos el precio de los juegos luego las ventas demuestran que no es un impedimento como para que sigan vendiendo ciertos títulos que tienen cierta calidad y que la gente quiere disfrutarlo y luego lo veremos en el listado de ventas ¿no? en cuanto al espacio tampoco creo que Nintendo Switch sea la primera consola en la que te comes el espacio en breve es decir yo sí que es verdad que hice como tú que nada más comprarme la consola viendo cómo iba el ritmo de ocupar el espacio que tenía me tuve que comprar una microSD también pero es que en mi Playstation 4 tengo que estar borrando constantemente ciertos juegos o tengo que ponerle un disco duro extra o a la Xbox One quien no le ha puesto ya un disco duro extra porque se queda corto con nada yo creo que todas las consolas están empezando a tener esas limitaciones de espacio si realmente quieres tener una buena biblioteca o un buen catálogo de juegos el problema Rubén es que con Switch esto es prácticamente desde el principio porque en las otras yo en Playstation 4 también tengo que borrar pero bueno ya llevo años con ella en cambio con Switch yo creo que tres meses después de comprarla ya tenía como una OSD una SD bastante llena me he tenido que comprar otra y he tenido que borrar algún juego y claro yo que sé si somos cuatro personas en casa a lo mejor cada uno tiene su juego favorito es que para meter los cuatro juegos en la consola ya te cuesta Dios ayuda aparte yo lo que habéis comentado de que tengas que descargarte parte del juego en la consola que eso es realmente lo que más nos fastidia en casa aunque yo con el NBA 2K lo que hice fue borrarlo y volverlo a bajar y ya me lo descargo todo donde debía descargarlo y ya no me da tantos problemas a mí eso me sienta tan mal tan mal no sé es que cada vez que me pasa eso me viene a la imagen a la cabeza la imagen de una persona que está escupiendo por la calle y decir joder pero ¿por qué narices tengo yo que soportar estas cosas ¿sabes? yo quisiera también apuntar ahora que estamos hablando del tema del espacio y demás el tema de las partidas guardadas es decir es verdad que tanto Microsoft con Xbox Live y uno de los servicios de Gol y como por ejemplo también Sony con su navegador en la nube con PS Plus te permiten pues si te pasa algo en tu disco duro tener una copia de seguridad de tus partidas y podés acudir a ellas si tienes un progreso en un juego de rol imagínate como Sky Team o similares pues puedes acudir a ellas sin ningún tipo de problema más o menos fácil ¿no? con tu cuenta con tu cuenta y tu suscripción pero es que Nintendo a falta de que confirme qué quiere hacer con Switch Online y su plataforma de juego por internet y los demás servicios no tiene esto entonces es verdad que o por lo menos no sé si esto es cierto o no pero hay algunos juegos que guardan ciertos datos dentro del cartucho otros que no pero imagínate que se te estropea a la consola y pierdes las partidas de golpe y porrazo no hay ningún tipo de sistema que te permita conectar un cable USB y hacer un salvado o guardar una tarjeta micro USB es bastante fastidio es bastante jodido hablando mal y pronto yo el otro día intenté hacer un porque si me ha pasado que yo empecé con la consola no sé vosotros pero con una con una micro SD de 32 GB que supongo como como todo el mundo y ya prácticamente en cuestión de 10 me voy a tener que comprarme una de 128 porque ya se me ha quedado se me ha quedado super corto e hice una cabala mental cuando instalé el Bayonetta 1 que venía descargable y dije a ver me paso Skyrim de tal a la memoria interna quito este no sé qué tal para que me entre todo no sé cuál y al final dije joder si es que no se puede elegir dónde se instalan los juegos es que para que un juego no se te instale en la micro SD y se instale en la memoria interna tienes que sacar la micro SD y bajártelo es como Nintendo estamos en 2018 por favor y ya lo de las partidas guardadas el día que toco madera aquí en el escritorio el día que se me rompa algo y pierda mis 90 horas de Skyrim y subiendo ese día me plantearé en las oficinas de Nintendo España y tendremos un problema y a todo esto a vosotros si los que nos escucháis qué os ha parecido este primer año venga y queremos que también digáis lo que se os pase por la cabeza con sentido que ya os conozco vamos con lo siguiente que son las ventas vamos a seguir hablando de ventas pero de juegos de software de lo que ha ocurrido en la pasada semana aquí ya sabéis que yo me callo Enrique toma el control y dirige a Rubén en las cifras de los más vendidos y luego ya Rubén vamos a hablar de la liga bandal radio del reto de la próxima semana y del resultado que se ha tenido estos últimos siete días que lo he comentado antes cuando tú no estabas todavía conectado de la burrada de participación que ha habido así que venga Sí, os quiero os quiero y os odio al mismo tiempo a todos los que estáis participando es una pasada pero bueno Enrique, todo tuyo Bueno Rubén dime como siempre el número de semanita que sé que te gusta y además bueno vamos ya con el numerito 5 del estado de ventas Pues semana número 8 es decir semana que va del 19 de febrero al 25 de febrero y el número 5 está un clásico uno de los que está casi siempre sí que hay que decir que esta semana estar en el top 5 es bastante 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 asequible bastante barato como decimos dentro del mundo de las ventas parece que son de esas semanas que con pocas unidades de venta se consigue estar muy muy arriba y bueno el número 5 está Grand Chef Auto 5 para PlayStation 4 con casi 1700 unidades vendidas es decir que sigue habiendo gente en España que sigue comprando Grand Chef Auto 5 en físico y ya más de 740.000 unidades vendidas en el mercado español que es una verdadera barbaridad El acabose ¿Número 4 que tenemos? Pues el número 4 tenemos Mario Cart 8 Deluxe para Nintendo Switch con también un poquito más de 1700 unidades vendidas y ya cerca de las 187.000 unidades vendidas en Nintendo Switch Qué curioso que se vaya colando por ahí ¿Nos vamos al número 3? Pues el número 3 encontramos otro juego de Switch ya antes hemos estado hablando de Switch desde el primer año vemos que a pesar del tiempo y de que la venta de las máquinas no está siendo tan potente como era semanas o meses anteriores los juegos sí que siguen vendiendo y el número 3 está Super Mario Odyssey con también casi 1800 unidades vendidas y ya superando la barrera de las 221.000 copias físicas de Nintendo Switch en el mercado español ¿Y en el número 2 sobrevive alguien en esta lista o no sobrevive nadie? En el número 2 no sobrevive nadie que estuviera en el de la semana pasada en el número 2 vuelve a poner y a sacar la cabeza FIFA 18 para PlayStation 4 con más de 2200 unidades vendidas y superando la barrera de las 630.000 unidades vendidas en el mercado español en formato físico No has pillado mucho por donde iban los tiros con lo de sobrevive pero bueno creo que en el número 1 tampoco hay ningún sobreviviente Lo he pillado a la primera pero es que no, no en el número 1 no es Metal Gear Survive repite número 1 repite esta semana respecto también con la semana anterior que es Bayonetta 1 y 2 para Nintendo Switch es decir yo creo que es la primera vez en todo ese tiempo que llevamos haciendo el top ventas en estos años de Banda al Radio en el que más de la mitad de los títulos de los 5 títulos más vendidos en España son de Nintendo Switch y este número 1 repite otra vez Bayonetta 1 y 2 para Nintendo Switch con más de 2400 unidades vendidas y ya muy cerquita muy cerquita de las 14.000 unidades vendidas que sería la cifra que vendió para que os hagáis una idea Bayonetta 2 en Wii U en toda su historia es decir en dos semanas ya va a superar la cifra de venta de Bayonetta 2 para Wii U es decir es algo un número que deja entrever que Nintendo Switch es otra historia no es otra Wii U ni otra cosa una consola que venda lo que vende y solo vende cuatro títulos no vende un poquito de todo y en esa semana lo vemos arriba también es decir es verdad que el número 1 de esa semana con esas 2500 unidades la semana pasada hubiera estado el top 8 o el top 9 que tampoco nos volvamos ahora locos y digamos que eso es una verdadera barbaridad porque 2500 unidades estar número 1 no es que sea una semana no es que haya sido una semana de ventas muy muy grandes Rubén que vamos a ver que ha pasado aquí que yo sabes que estoy defendiendo a Metal Gear Survive sin decir que es el juego del año y nada por el estilo pero me ha sorprendido que siendo un juego de la franquicia o al menos con el nombre Metal Gear ni siquiera se cuelé en una semana tan barata como esta a priori pues sí la verdad es que cuando iba viendo las cifras de Metal Gear Survive y me decía uff uff madre mía no puede ser me estoy equivocando madre mía no puede ser porque ha sido un verdadero desastre yo no lo llamaría de otra manera en Playstation 4 ha sido un verdadero desastre y en Xbox One ha sido una verdadera vergüenza es decir en Playstation 4 no ha vendido no ha vendido más de 1200 unidades en el mercado español pero es que en Xbox One no ha llegado a las 150 no 150 mil no 150 unidades es decir que hay más tiendas game en España que juegos de Metal Gear Survive se han vendido en Xbox One en toda España es decir yo creo que es un verdadero fracaso y Konami no creo que tenga que estar nada contento al revés yo creo que es un juego que en dos semanas máximo tres lo vamos a ver a precios de derribo para ver si alguien se anima a comprarlo pues nada ya sabes Enrique lo estás esperando que baje un poco más ya sabéis que salía a precio reducido ojo eh que no es que estamos hablando de un juego de 70 euros sino que salía encima a 32 34 euros o 40 en algunas tiendas pero bueno pues nada pues una pena yo seguiré jugando lo pillaré y te cogeré la vez y nos echaremos una sobrevencia ¿puede ser este el primer Metal Gear bueno casi seguro con toda seguridad que no entra en los cinco primeros de venta en su semana de lanzamiento? yo estoy convencido que sí yo creo que es el primer Metal Gear yo lo dije la semana pasada que este de Metal Gear yo creo que tiene el nombre un poco más ¿vale? pero yo creo que es el primer Metal Gear que vende tan poquito tan poquito tan poquito tan poquito es decir es que hay juegos sin nombre de ningún tipo de nombre sin ningún tipo de caché sin ningún tipo de licencia detrás sin ninguna gran compañía que han vendido más en su primera semana que este Metal Gear Solid Survive de una semana que era muy barato que era la semana ideal para que Metal Gear Solid se colocara dentro al menos en PlayStation 4 se colocara dentro del top del top 3 mínimo mínimo pero es que está en el de PlayStation 4 está top 9 y con 1200 unidades pero es que el de Xbox One yo pensaba que me estaba equivocando es que 150 unidades de Xbox One lo vendió fantasía de Xbox 360 para Kinect en su semana de lanzamiento bastante más que eso es decir que es un desastre total un descalabro total que a mí me sabe mal por la gente que lo ha defendido pero el juego no ha tenido ningún tipo de aceptación y en España ya estamos viendo que es un juego que está nació muerto pero es que ahora ya no te digo ni cómo está es un verdadero problema no os olvidéis que salió Metal Gear Acid y que juego de cartas no sé cuánto vendería aquello sería para mirarlo pero bueno algo más vendería Alfonso estaban muy bien esos dos el uno y el dos yo lo pido mucho vete por ahí pues seguro que más unidades que este Metal Gear Survive vendió en aquella época en aquella época también era una época diferente en una época yo recuerdo aquella época en el que un juego que no vendía en su primera semana 20 o 30 mil unidades era un verdadero desastre de juego y ahora con 20 o 30 mil unidades la primera semana estaría muchas semanas del año número uno en ventas en España son momentos diferentes y épocas diferentes en las que es difícil comparar ¿cuánto vendería un profesor Layton hay un profesor Layton un Brain Training ahora? pues vendería bien a lo mejor pero no las barbaridades que vendía que lleva a vender casi 80, 90 o 100 mil unidades vendía más Brain Training en Nintendo DS de lo que vende ahora un gran chef a otro lanzamiento son épocas diferentes y difícil de comparar vamos bueno pues gracias Enrique por este repaso que nos encanta que lo hagas junto con Rubén y ahora nos vamos a meter de lleno y de forma muy breve porque se queda más el tiempo a premio para Rubén vamos a repasar la Liga Banda del Radio pero de cara a la próxima semana ¿cuál es el reto que nos vas a poner? y no te vamos a pedir ningún dato de momento de lo que ha ocurrido en la avalancha de datos que pueda surgir de la primera semana 120 comentarios y subiendo de todo tipo pero buena parte son contestando a la Liga Banda del Radio muchacho te has cubierto de gloria y todo dicho así de seguido así que ¿cuál es el reto que nos propones? bueno lo que sí que me gustaría a pesar de que dar las gracias a todos los que estéis participando gente de siempre ver ahí nombres y nicks de gente que ha participado en cada una de las temporadas de la Liga Banda del Radio me encanta pero ver gente nueva que dice oye llevo mucho tiempo escuchando pero me quiero sumar a la Liga Banda del Radio pues también para nosotros es un orgullo de todos los comentarios que hay hay de todo hay gente que ha acertado hay gente que no ha acertado hay bastantes acertantes ahora va a ser complicado diciendo quién ha acertado semana tras semana porque estaríamos aquí mucho rato sí que es verdad que me gustaría decir el orden de los juegos de la semana pasada para que la gente sepa más o menos en qué punta de cien está e intentaremos buscar un sistema en esta Liga Banda del Radio para que estemos más informados estéis más informados todos de más o menos cuál es vuestra posición ya buscaremos la manera ya hablaremos ahí en reunión interna todos para ver si podemos hacer alguna cosa podemos colgar el ranking en algún sitio ya veremos y lo que sí que me gustaría es que la gente pudiera cada semana saber más o menos las cifras o los aciertos que ha tenido José si no te parece mal recuperamos un poco la semana pasada decimos las cifras el ranking correcto ya empezamos con la segunda jornada de la Liga Banda del Radio de esta temporada ¿te imaginas que te dijera no, no me parece bien así que tira hacia el segundo reto no haría igualmente lo mismo ya nos conocemos hace tiempo sí, por eso te pido permiso con educación y si no le pregunto a Jorge que por lo que he visto tampoco te han echado tanto de menos los oyentes Jorge así que no sé yo bueno a mí la tranquilidad que me queda es que cuando no pueda estar está ahí Jorge así que en fin venga vamos con la anterior reto había cuatro títulos que ordenar Dragon Ball Xenoverse 2 para Playstation 4 EA Sports UFC 2 para Playstation 4 Super Street Fighter 4 3D Edition para 3DS y Mortal Kombat 10 para Playstation 4 no sé si el orden coincide si es que sí es que entonces Mister L tiene un acierto de pleno ese es el orden correcto ¿de verdad? el orden correcto es ¿en serio? sí siempre me lo estás haciendo yo creo que lo haces por putear porque ya es la tercera vez que me fastidias Rubén te juro que es totalmente aleatorio es que he abierto la página por la última por los 24 comentarios que hay ahora mismo en la página 3 de Vandal.net y he cogido mira porque tiene un icono verde y me ha aparecido bueno este mismo ya está pues bueno pues has acertado es decir el orden correcto era pues lo que tú has dicho el número 1 Dragon Ball Xenover 2 para Playstation 4 con más de 62.000 unidades el número 2 EA Sports UFC 2 para Playstation 4 con más de 52.000 unidades el número 3 Super Street Fighter 4 3D Edition para 3DS con más de 50.000 unidades y el número 4 Mortal Kombat X o 10 como habláis la gente de Apple para Playstation 4 con más de 33.000 unidades vendidas hay alguno más por ejemplo estoy viendo que N. Croft también es acertante Optimus también o sea que ya ya no nos lo dirás la próxima semana vale vamos con directamente tampoco tenemos demasiado tiempo porque ahora nos va a contar Jorge el Far Cry 5 las impresiones finales que ha podido tener con el juego que sale a finales de este mes dinos cuáles son los 4 títulos que propones para ordenar recordad siempre que es en formato físico que eso tenerlo muy claro el que vaya a poner el listado en orden porque bueno es lo que nosotros vamos a tener en cuenta bueno esta semana yo creo que había que hacerle un verdadero y gran homenaje a la saga Metal Gear después de ver las excelentes ventas que ha tenido su nueva entrega es el Metal Gear Survive que hemos hablado hace un momento y hemos cogido 4 títulos de Metal Gear que hay que poner en orden primero, segundo, tercero y cuarto más vendido en formato físico en España pues venga adelante todo tuyo pero los títulos a ordenar son tampoco penséis que ahora vamos a ponerlo muy antiguo ni nada sino vamos a centrarnos en títulos relativamente nuevos vale y como tampoco tenía muchas ganas de complicarme me he centrado en diferentes versiones y diferentes plataformas del Metal Gear Solid 5 y tenemos Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain para Playstation 3 Metal Gear Solid 5 The Definitive Edition para Playstation 4 Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain para Xbox S60 y Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes para Xbox One repetimos espera que cojo aire y repetimos venga va venga masajito ahí en la espalda así que venga como si estuvieras en el ring de boxeo ya está venga dale Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain para Xbox S60 Metal Gear Solid 5 The Definitive Edition para Playstation 4 Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain para Playstation 3 y Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes de Xbox One son los cuatro títulos que tenemos que ordenar esta semana de primero segundo tercero y cuarto para seguir subiendo en el ranking de la Liga Banda al Radio así que podríamos hacer una apuesta paralela que es cuántos comentarios vais a responder ordenando esto serán 100 120 140 160 200 Rubén dejará el programa seguirá otra cosa no lo sabemos la próxima semana sí ahora te dejamos que vayas a atender otras obligaciones importantes dale un besazo a un ahí de nuestra parte y hasta la próxima semana muchas gracias y saludaré de vuestra parte a todos y a ver si empieza a hablar ya y empieza a hacer números porque voy a necesitar una ayuda bastante grande para seguir ahí en el Excel con las puntuaciones de la Liga Banda al Radio así que que crezca rápido que le vamos a dar faena también prontito bueno ese como el padre no callar ni debajo de la agua peor un abrazo Rubén chao chao pues iba ya todo contento ahora a dar paso a Jorge al Farcay 5 pero he oído una barba así como rara y he dicho uy si está aquí Juan Conectado hola Juan Rubio muy buenas que tal compañero oye hay comentarios de la semana pasada que como te gusta rozar la barba con el micro si si me lo pide Jorge entonces ya bueno que te voy a contar bueno es que eso nació como un problema porque se colaba ese ruido y ahora lo estás haciendo casi como como un sello ¿no? una firma y cada vez que te conectes la gente lo va a esperar bueno juegos de Playstation VR antes hemos listado hemos repasado así brevemente Juan lo que es los lanzamientos de este mes de marzo y algún que otro título interesante para la Playstation VR pero ¿qué nos tienes que destacar? porque hay mucha gente que tiene este accesorio y que quiere sacar más partido pues bueno como sabéis esta semana ha salido MOSS el juego de de la ratona heroína que salió ahí como medio tapadillo en una demo descargable una demo con demos ¿no? que era el disco de demostración número 2 del Playstation VR y salió un poco de tapadillo alguna gente lo probó y le gustó mucho y después de jugarlo yo creo que es salvo que no te guste el género el mejor juego que tiene ahora mismo Playstation VR ¿no? es un juego precioso que seguramente sea el que mejor se ve de la plataforma súper divertido de jugar es original que integra control tradicional y control virtual digamos ¿no? moviendo el mando y que te sorprende desde el principio hasta el final con una serie de mecánicas súper sencillas súper tradicionales pero que la sabe mezclar muy bien sabe innovar sabe hacer cosas con ellas que no te esperan ¿no? y vamos para mí ha sido yo he tenido muchísimas expectativas Jorge lo sabe que siempre decía a ver si mandan ya el juego del ratón no sé qué y vamos ha superado esas expectativas por completo un juego que me ha encantado que demuestra que para utilizar bien las redes virtual no es necesario hacer algo en primera persona que te transporte a un sitio que te sientas tú el protagonista sino que simplemente puedo ofrecerte eso casi un mundo en miniatura y que oye que te divierte mucho más que un juego que a priori pueda ser más inmersivo yo ya os digo que ahí está la demo probadla y si os gusta lanzadlo por el juego porque es una pasada yo Juan quería que estuvieras hoy aparte de para hablar de este juego que es bastante relevante que estés diciendo que es posiblemente el mejor juego de Playstation VR merece la pena que hablemos de él también porque es ya una racha de juegos de Playstation VR bastante interesante la que ha habido en este mes de febrero y claro como no muchas veces estos juegos no se analizan o no se habla de ellos por ejemplo aquí en el podcast y demás pues se han acumulado varios seguidos que además has analizado tú y era un poco también para reivindicar que Playstation VR está más vivo de lo que muchos se piensan y que todas las semanas hay un goto incansable de juegos que estarán mejor o peor pero salen cosas y algunas bastante interesantes sí o sea como plataforma está teniendo mucho más apoyo que pienso yo que en su día por ejemplo tuvo las tres dimensiones que fue algo también por lo que apostó Sony y sus grandes juegos como Charter 3 tenían compatibilidad con ese sistema aquí con el VR vemos cada día bueno cada día no pero cada semana vemos lanzamientos algunos de ellos muy buenos cosas que a priori parecían imposibles como Skyrim decir bueno pero de verdad se puede jugar Skyrim en realidad virtual y que esto funcione y se juega perfectamente y luego proyectos menores que quizás pasan desapercibidos como es el caso de Moss y luego otros como Static que es uno que me encanta que es de los desarrolladores de Little Nightmares y también trabajaron en el Little Big Planet de Vita un juego súper original en el que tú simplemente te sientas y con tu DualShock 4 y los botones resuelves multitud de situaciones que no te esperas o un juego que se llama Gnog no sé exactamente cómo pronunciarlo si como Ño o Gomo Gnog y que creo que también está para otras plataformas y se puede jugar incluso en realidad virtual pero nos ponen ese tipo de juguetito que tienen los niños que le das a un botón y se abre la puerta le das al perrito y nada no sé qué pues una especie de juguete así pero virtual 3D que te pones a experimentar con él y como que parece que estás jugando con algo y es una sorpresa constante ¿no? hay eso muchísimos títulos pequeños que no llegan ni a nuestro programa ni a muchos titulares ni a muchas páginas porque hay todavía como un cierto recelo a la red virtual en Bandal yo creo que le damos bastante reconocimiento y vamos que la apuesta que está teniendo Sony por la plataforma y también cómo se están volcando muchos desarrolladores independientes en ella con nuevas ideas y nuevas posibilidades que quizás no es esa posibilidad tradicional que tenemos en mente yo creo que como bien dice Jorge es digno de mencionar por ejemplo en febrero uno de los que más curiosos me parecía donde los analizaste fue el Spring Vector ¿no? este que además le diste muy buena nota y no sé parece que está chulo sí, es un juego que eso que te demuestra como la plataforma tiene muchas posibilidades jugables ¿no? y es casi como llevar en este caso en el Spring Vector como llevar esa jugabilidad de Wii en la que te ponías a correr con los Wiimotes y te ponías ahí a saltar y a moverte lo llevas a realidad virtual y literalmente ¿no? lo llevas a otra dimensión ¿no? tenemos ya esas tres dimensiones que que no nunca habíamos experimentado algo así y te sorprende te divierte y te das cuenta de que oye que el cacharro ese que mucha gente se compró como bueno a ver cómo funciona esto que de verdad te deja te deja vivir cosas nuevas que serían imposibles sin él la verdad es que yo que ya sabéis que soy amante de la VR que creo tengo las tres gafas me alegro me alegro un montón de que de que esté pasando esto de que esté madurando y sobre todo lo que dice lo que dice Juan que al final no solo tenemos capacidad para encontrar juegos o adaptar juegos como Skyrim y cosas muy bestias como hemos visto también con Elea Noir y cosas así sino que eso que hay muchas ideas que son brillantes y simplemente aprovecha la realidad virtual de esa manera yo recuerdo que hice un avance pequeñito para para Vandal que tengo un juego que se llama Super Puzzle Galaxy una idea muy chula y que se basaba en hacer puzles con el mando y la verdad es que está súper bien son cositas que como dices van saliendo y a lo mejor pasan un poco desapercibido porque no es el hardware más vendido ni a lo mejor la tecnología más usada pero no hay que perderle la pista yo creo que es una tecnología que puede seguir ofreciendo como tú dices experiencias geniales si yo perdón nos juegan esta mañana que ya nos ponemos en plan especular de cara al futuro porque no sé yo tengo la sensación de que la VR que había esta duda de si va a ser una moda pasajera se había llegado para quedarse yo creo que ha llegado para quedarse y de hecho quizás lo mejor esté por venir en cuanto a 2-3 años vista que mejoren los cascos que las pantallas tengan más resolución que la potencia del hardware tanto de los PCs como de una hipotética Playstation 5 permitan que lo que tú veas allí dentro sea tan nítido que ya se empiecen a quitar ciertas barreras y ya ni te cuento la barrera de los cables si consiguen quitar esa barrera de que tú te pongas el casco y no tengas cables colgando pues a lo mejor es que es eso lo mejor de la VR seguramente esté por venir dentro de 2, 3 o 4 años ahora mismo evidentemente te ofrece experiencias únicas pero posiblemente dentro de unos años lo que te ofrecen cuanto a la calidad de la experiencia merezca tanto la pena que sea cuando realmente empieza a llegar a una mayor cantidad de público yo me imagino que espero que Sony ya que está apostando por Playstation VR ahora mismo que no se que no desfallezca no tire la toalla y que para su siguiente consola que bueno se está especulando que podría salir en 2020 dentro de un par de años pues ojalá que haya un nuevo casco de Playstation VR mejor y con la potencia de su nueva consola pues que sigan ofreciendo ese tipo de experiencias que serán mucho más satisfactorias por eso por unas pantallas con más resolución y una potencia gráfica mayor si yo es lo que dice Jorge justo esta semana en el yo pregunto de Bandar que tenéis en Youtube nos hacían esa misma pregunta que iba a pasar un poco con la tecnología con la VR y voy un poco en esa línea yo creo que al final no es tanto la potencia de la consola como tal que lógicamente también determina mucho pero bueno ahí tenemos HTC Vive o Oculus que sí que tiene mucha potencia el ordenador puede ser una bestia pero al final es la tecnología como dice Jorge la que te limita creo que todavía tenemos que ganar mucho en resolución tenemos que ganar incluso un poco en refresco ya no tanto porque el refresco que tengamos ahora no sea el bueno sino porque pues eso todos los juegos se puedan mover y queda un pasito o sea es esa tecnología que te das cuenta de que de que está en su momento de que te ofrece cosas guays pero que no termina de haber llegado a su punto que tampoco se va a poder vender a todo el mundo no es fácil como dice Jorge también con todo el tema de cables instalación sobre todo PSVR que es un auténtico jaleo y yo creo que como dice es muy muy importante que Sony no lo abandone veremos a ver que hace Xbox pero sobre todo que Sony no lo abandone porque es eso las consolas siempre ha sido una ventana para entrar en una tecnología es muy difícil vender una gafa de manera mayoritaria en PC así que veremos yo tengo expectativas creo que les está saliendo bien pues yo voy a ser un poco la voz discordante sobre todo con Jorge porque Alfonso me ha parecido un poquito más realista pero yo no creo que se vaya a extender a un público mayoritario creo que la difusión ha hecho un público mayor o sea de pasar de ser algo ultra nicho que es ahora mismo a que llegue un poquito más porque no sé si se decía que que PlayStation VR había vendido un millón de unidades que bueno pues no sé si será mucho o poco comparado con la competencia muchísimo pero claro que llegue a un poquito más con el parque de consolas que hay con el parque de PC claro claro estamos hablando de 60-70 millones de PlayStation 4 y un millón vendido claro entonces esto como un estudio de videojuegos te hace pensártelo mucho si invertir o no invertir en hacer un juego para un parque tan escaso claro yo creo que no va a ser mucho más amplio porque aunque lograse superar barreras como la de los cables que habéis dicho que es bastante importante va a seguir teniendo los mismos problemas que tiene porque es un problema implícito en la tecnología por ejemplo el de los mareos muchísimo muchísimo tendría que avanzar para evitar los mareos aunque sí que es cierto que los han reducido pero sigue habiendo mucha gente que se marea y en cuanto te mareas una vez con la realidad virtual eso te echa para atrás ya para muchísimo tiempo si no para siempre y luego pues el hecho de que tú estás jugando pero te aislas totalmente del mundo exterior y eso es algo que no encaja demasiado bien o que puedes tenerlo durante un rato pero ante mucho tiempo yo creo que ni siquiera se sabe para la fuente bueno pero eso va a poco o sea me refiero que no es per se algo de la tecnología de lo de aislarse y tal tú asumes que te estás metiendo en ese tipo de experiencia y como tal o sea yo me puedo poner un simulador de conducción y puedo estar a lo mejor seis horas ahí y soy feliz me refiero que a lo mejor es lo digo por tu enfoque a la hora de jugar que a lo mejor a ti no te atrae no creo que sea es una limitación siempre va a tener su público me refiero claro pero va a seguir siendo un público minoritario nunca va a vender tantas Play 4 es imposible nunca se van a vender tantos pero no sé yo creo que es más una limitación de los gustos personales de cada uno como un género dentro de los videojuegos la VR no va a ser un sustitutivo yo creo que la VR nunca va a vender más que una Play 4 ni nada por el estilo simplemente va a ser como un género igual que por los juegos de rol japonés pues a lo mejor venden un millón de unidades pues dentro de VR yo creo que va a ser eso es un tipo de juego no es una nueva no es una plataforma per se para jugar yo creo claro pero por eso precisamente va a seguir siendo no de ultra nicho pero si de un nicho bastante reducido de gente porque tú te pones a jugar y cuando te pones a jugar con la realidad virtual no es lo mismo que cuando te pones a jugar con la consola por mucho que el juego te absorba no no está claro claro a eso voy es decir son problemas que o por lo menos yo veo que son problemas que están implícitos en la tecnología de la consola aun suponiendo que evitásemos lo de los cables que ya me parece bastante serio es decir hay cosas que pues eso la realidad virtual en sí pues es que lo lleva entonces eso hará será precisamente yo creo el impedimento para que este tipo de plataforma o de como lo quieras de periférico se extienda de este tipo de jugar se extienda a más gente que es un poco lo que estabais comentando pero incluso lo de los mareos se mejorará o sea porque hay una tasa de imágenes por segundo más fija mejores velocidades de refresco y otros truquillos que irán sacando para que la gente no se maree o sea toda la experiencia será más grata más para todos los públicos y no sé yo creo que sí que vamos que va a ir cuajando en los próximos años no va a ser una cosa masiva seguramente pero que va a estar ahí y va a haber un nicho de mercado igual que hay un nicho de mercado con los juegos con jugar con volante a los juegos de coches sí es eso yo que sé claro pero por ejemplo Jorge lo de los mareos tú que te has mareado alguna vez con algún juego sabes que es que te quita las ganas de probar y los desarrolladores siempre dicen bueno pero con el tiempo te vas acostumrando pero tú no puedes pedirle a la gente que algo por lo que paga algo por lo que es una diversión que se vayan acostumbrando a sentirse mal hasta que dejen de sentirse mal eso eran problemas de que esos juegos estaban mal hechos y era problema de que la tecnología pues está un poco en pañales de que está un poco forzada porque el play 4 no le da la potencia para ir muy sobrado es una serie de limitaciones yo creo que tengo un amigo por ejemplo que jugaba a juegos en primera persona y se mareaba o sea que puede ser que tú misma pues por lo que sea esa tecnología pues no si incluye que tu cerebro procese una serie de cosas entonces puede ser que incluso a ti mismo no te venga bien esa tecnología y es una putada pero es como si yo que sé te falta un ojo y quieres ver imágenes en 3D pues lo siento pero no vas a poder es un ejemplo malo pero es una limitación claro no es tan sencillo como jugar en la tele que incluso ahí tenemos daltonismo y un montón de historias claro pero es que el problema está que con los juegos en primera persona somos algunos los que nos mareamos pero con la realidad virtual es mucha gente la que se marea sí claro porque es una tecnología un poco más agresiva como dice Jorge pero es algo que se va a mejorar o sea es cuestión de tecnología cuando tengas más resolución tendrás más nitidez de imagen aumentas el refresco las imágenes es cuestión de tiempo lógicamente si tiendes a marearte pues como la gente que se monta en montaña rusa y se marea pues no te vas a poder montar es una pena la vida es así y hay cosas que no vas a poder hacer pero no creo que sea tanto una vez que la tecnología esté tan bien incluso en el tema de los cables yo te digo que el Playstation VR es un auténtico jaleo montarlo pero HTC Vive es conectar un cable a la luz y una centralita hiper pequeña que sale un cable al casco o sea ya está no tiene más de ahí un HDMI al ordenador y a correr o sea que también yo creo que a lo mejor Sony cuando saque su nueva gafa ya lo hará adaptada a una consola sabiendo cómo lo va a hacer y simplificándolo todo un poco si no llega el momento en el que todo sea Bluetooth claro que lo puedan mandar con una tasa de datos súper potente mandarlo directamente al casco bueno ya veremos queda tiempo yo creo que para que la VR termine de despegar que siempre nos centramos en el tema de videojuegos pero hay un montón de usos que no que van a ser los que a fin de cuentas hagan que se democratice un poco el uso de la realidad virtual y yo creo que aquí va a jugar un papel fundamental tenemos por aquí al señor Elon Musk mandando aviones y cohetes y coches al espacio pues no va su primo emprendedor Mark Zuckerberg con Oculus Rift y este nuevo modelo que se anunció si recordáis más económico más barato y bastante funcional yo creo que cuando empiece a salir cascos de VR que nos permitan que sean para pueblo llano que no tengas que soltar 200, 300, 400 euros para jugarlo y tengan uso solvente yo creo que es cuando vamos a empezar a ver realmente una democratización de los dispositivos de hecho es que lo que dice Enrique lleva bastante razón porque estamos hablando de que es verdad son aparatos pues muy completos con buenas características pero que siempre dependen de un sistema de PS4 de un buen PC etcétera etcétera pero cuando las soluciones sean por sí solas independientes ya te ahorras el tema de los cables estamos hablando de soluciones de realidad virtual integradas que tengan un buen procesador una buena autonomía una tarjeta gráfica más o menos decente y al paso que va la industria con el tema de miniaturizar este tipo de componentes ofrecer gran rendimiento y gran autonomía y potencia pues yo creo que ahí donde está verdaderamente el negocio de mercado lo hemos visto también con los teléfonos móviles al principio un smartphone con conexión a internet era muy raro era algo extraño pero poco a poco se ha ido convirtiendo en algo estándar porque se ha apostado por democratizar hacer más barato este tipo de productos y introducirlos dentro del día a día la red virtual funcionará sobre todo como decís muy bien haya un buen software y haya un buen hardware pero yo creo que ese es el futuro el futuro son soluciones únicas que no dependan de un sistema como PS4 o PC muy bien pues interesante el mini debate que se ha montado aquí en relación a lo que venía Juan a contarnos de su libro y una vez que su libro está contado el señor se despide agitando la barba y diciendo adiós hasta la próxima semana o vete tú a saber cuándo si no voy a quitar la barba me voy a portar bien y nada que me gustaría quedarme a tiempo pero ya sabéis como es la vida que volveré prontito muchas gracias por acogerme como siempre y nada que mañana os escucho ahí enteritos no 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 tú no te vas ahí sin el sonido de la barba venga si bueno pues nada hasta prontito gracias Juan un abrazo y ahora sí nos vamos con Jorge y Far Cry 5 en el cual el protagonista no sé si tiene barba me parece que sí ¿no? no el protagonista es que puede ser masculino o femenino tenga o no tenga Jorge que has encontrado en esas impresiones finales del juego recordamos que es a la final del mes de marzo y que es uno de los esperados bueno pues ya lo pude jugar en diciembre y bueno comenté que me pareció muy continuista que me costaba mucho apreciar las novedades y ahora lo que me he encontrado ya jugándolo a un mes de su lanzamiento una versión que era prácticamente final es que sí que tiene más novedades de lo que parece en un principio la jugabilidad evidentemente sigue siendo la de siempre este juego de acciones mundo abierto en el que puedes ir a saco con sigilo o ir mezclando con un montón de armas con vehículos con animales por ahí sueltos con un montón de misiones de campamentos que asaltar y bueno muy entretenido con un villano muy carismático todo eso sigue igual ¿no? pero luego cuando te metes en faena descubres que el sistema de progresión es completamente diferente tanto por la progresión del personaje como por el sistema de misiones y la estructura del juego que me parece el cambio más llamativo en esta ocasión tenemos una estructura completamente abierta y no lineal me recuerda un poco Alfonso a la de God Recon Wildlands el mapa está dividido aquí solo en las tres regiones principales y tú puedes ir prácticamente desde el principio del juego a la región que quieras afrontar las misiones en el orden que quieras y es bastante curioso que sea un juego tan libre que te deje jugar como te apetezca y en el orden que quieras tú lo que tienes que hacer bueno me voy a poner un poco en contexto la historia porque creo que es interesante en este caso el juego transcurre en Montana y hay una secta religiosa a la puerta del Edén que bueno se ha ido radicalizando poquito a poco ellos dicen que va a llegar el fin del mundo y que solo sus seguidores salvarán de este fin del mundo y el juego comienza cuando tú como un policía pues vas a detener al jefe de esta secta y es bastante interesante llegas allí una presentación cinematográfica espectacular el arranque del juego es brillante Alberto a ti te va a flipar porque es como está súper bien hecho parece una película y nada vas a detener a este señor de la secta aparentemente no pone resistencia y bueno no cuento más pero se lía pardísima y comienza el juego comienza el detonante de que esta secta ya definitivamente se quita la careta ha tomado las armas tiene al pueblo totalmente oprimido y tú tienes que ayudar a liberarles entonces tú lo que tienes que ir haciendo es formar una resistencia para que puedan acabar con estos enemigos y la manera en la que tienes de hacerlo pues eso como digo es completamente libre haciendo actividades secundarias misiones principales de la historia tú vas llenando un medidor de la resistencia en cada región y cuando llegas a determinado punto se activa como una especie de evento narrativo pero es que puedes hacer todo en el orden que quieras luego tienes el sistema de compañeros que mola bastante que puedes ir cuando haces determinadas misiones pues hay gente que se une a tu causa y puedes llevar una francotiradora puedes llevar una cazadora que no una chaqueta una mujer que caza que va con un arco un oso un perro un señor que va con un lanzacohetes un piloto de avión todos tienen sus propias habilidades sus propias armas si quieres jugar con sigilo si quieres jugar con acción directa es un juego completísimo muy divertido todo el rato puedes jugar en cooperativo como en Far Cry 4 con un amigo a través de internet pero en esta ocasión puedes jugar el juego completo no está diferenciado la campaña de las misiones secundarias y tú puedes jugarte toda la historia junto con un compañero a través de internet y os aseguro que esto es divertidísimo porque en el juego entran tantos sistemas a la vez tenemos los enemigos tenemos los animales que pueden ser salvajes pueden ser aliados pueden ser animales domesticados por los enemigos un montón de vehículos ya sean terrestres aéreos o marítimos y todo esto empieza a combinarse un montonazo de armas diferentes explosivos y al final todos estos sistemas se combinan entre sí para crear situaciones impredecibles y muy locas y es que es un juego vamos a yo me lo pasé pipa no sé si estuvimos jugando prácticamente unas 4 horas y cuando me quise dar cuenta digo ya se ha acabado el tiempo y esto habla muy bien del juego que no mires el reloj porque te lo está pasando en grande y al final eso se junta todo la jugabilidad tan rica con tantas posibilidades el juego enorme con una estructura abierta y luego la ambientación que a mi me encanta Montana me parece un escenario precioso y luego todo este contexto de una secta religiosa se mete mucho en faena política hay una misión que me encantó que directamente habla sobre Donald Trump es un juego que va a saco no se corta en ese sentido de mojarse en temas políticos y demás incluso raciales religiosos y a mi todo esto me motiva muchísimo y nada es que me ha encantado lo que he podido jugar de Falcre 5 y yo no lo esperaba con especiales ganas porque yo creo que después de Falcre 3 que gustó muchísimo y Falcre 4 que fue muy continuista quedamos algunos un poco saturados ya ni os cuento si además habéis jugado Falcre y Primal pero eso los que no lo están esperando con muchas ganas que están un poco así como más de lo mismo no lo necesito quizás esos son los que se lleven la mayor sorpresa porque se van a dar cuenta de que Falcre 5 no es exactamente más de lo mismo sino que es bastante mejor y más diferente de lo que se pueden esperar y creo que va a gustar mucho más de la expectación que yo estoy viendo ahora mismo Jorge yo te quiero hacer una pregunta muy rápida sobre el tema de la ambientación y el diseño de escenarios porque es verdad que una de las cosas que más me gustó de lo que sería la campaña de promoción de Falcre 5 era esos ambientes rurales esas gasolineras esos pueblos el ambiente rural de Montana con esos ríos esas montañas cómo es y cómo afecta la jugabilidad porque creo que puede ser muy interesante cambiar ya de lo que sería una zona más o menos tropical o exótica de Far Cry 3 a una más o menos asiática de Far Cry 4 a la del pasado de Primal a esta que no tiene nada que ver con ninguna de ellas bueno cambia estéticamente lo que pasa que luego jugablemente pues bueno tienes animales diferentes si en un Far Cry tenías un león pues ahora aquí tienes yo que sé un lobo un oso sabes que al final acabo es cambiar unos animales por otros cambiar en vez de junglas pues aquí tienes bosques pero claro teniendo en cuenta que estamos en el año 2018 que ya ha llovido desde Far Cry 3 lo estuve mirando para escribir la preview era de 2012 ya han pasado unos cuantos años y claro la mayor potencia gráfica lo pude jugar en Playstation 4 Pro pues hace que el juego se vea genial los escenarios super detallados con una distancia de visionado sin ningún problema y el juego es super bonito y luego es eso que encima la jugabilidad más rica y más profunda y bueno no sé hace que pasea por los escenarios simplemente a mi me parece super divertido y reconfortante porque siempre te encuentras secretos y cosas que hacer a cada paso que das yo te quería preguntar una cosa Jorge no sé si habrán justificado de alguna manera que la secta la secta esta haga por ahí lo que le dé la gana y no venga el ejército americano y los aplaste no sé si han hecho algo argumentalmente o da igual siempre han creado el universo ahí y ya está sí sí si está justificada argumentalmente otra cosa es que compartas esa justificación yo también pensaba igual que tú dije joder vaya cachondeo en mitad de eeuu que se monte este pifosio y que no venga que el ejército lo reviente pero tiene su porqué argumentalmente un poco cogido con pinza no lo voy a decir pero sí ellos se han molestado de explicar por qué esa zona está aislada y por qué nadie viene a ayudarles jorge a mí a mí hay algo que me llama la atención de lo que has comentado porque yo cuando te oía que decías que en cada zona tenías que hacer tu grupo de seguidores y tal para hacerte fuerte y tal yo me recordaba esto un poco a Assassin's Creed 2 a la hermandad ¿es así? ¿es un poquito aquella historia o no? sí bueno no porque lo que molaba de Assassin's Creed la hermandad era que tú reclutabas asesinos y los iban mandando a misiones por todo el mundo había como una especie de gestión de esa banda y aquí no hay tal gestión de la banda simplemente vas reclutando aliados te aparece en un menú de los aliados que tiene disponible y pues tú te los vas equipando por así decirlo pues ahora quiero ir acompañado del francotirador y de otro con una escopeta y eso vas haciéndote como un equipo de compañeros pero no hay una gestión de una banda por así decirlo de recursos o de tener que ordenarles cosas sino simplemente pues tú te equipas esos compañeros y les puedes dar órdenes eso si es cierto puedes decir ponte en esta posición ataca por ejemplo el que lleva el lanzacohetes que mola mucho porque cuando quieres si no quieres jugar con sigilo y quieres ir a saco pues te pones a este tío y cuando por ejemplo viene un helicóptero pues tú apuntas al helicóptero le das al botón de ordenar ataque y entonces coge con el lanzacohetes y le lanza un misil al helicóptero y lo derribas por ejemplo el perro lo que hace es marcar a los enemigos en el escenario o con su olfato pues lo va marcando lo va detectando incluso te trae armas o municiones o recursos cada personaje tiene su sus ventajas está bastante curioso por ejemplo la francotiradora la puedes colocar en diferentes posiciones elevadas del mapa y vas decidiendo a qué enemigos quieres que ejecute desde lejos sin que descubran bueno es eso es más unos compañeros de batallas y no tanto una gestión de una resistencia bueno creo que de momento es suficiente el martes 27 de marzo se pone a la venta este juegazo Far Cry 5 gracias muchísimas gracias Jorge por traernos estas impresiones finales las encontraréis en bandadel.net también con detalle así que bueno nos queda tan solo por el tiempo en el que vamos que hoy también se nos va a quedar un programa largo Alberto que has tenido más de uno más de dos y unos cuantos vamos a dejarlo ahí en unos cuantos no los he contado pero son muchos las respuestas a la pregunta cheerleader se ha consolidado la sección yo creo que me tienes que poner ya una sintonía pero Pablo José o darme unos pompones virtuales si tengo que ponerte música sé cuál te gustaría mucho que nos han dejado recuérdanos cuál era la propuesta que hacías la pregunta cheerleader y que nos han contestado nuestros oyentes pues la semana pasada pregunto estamos hablando de que si narrativas que si guiones y dije bueno yo creo que sería una buena pregunta cheerleader y era precisamente esa que videojuegos os habían impactado más gracias a su narrativa o a su argumento o a su guión y la verdad es que tenemos respuestas muy largas y muy bien argumentadas venga pues son muchas por ellas en formato breve pues empezamos por elavox.com y empezamos con lo que yo creo que es el segundo hashtag más usado después de la pregunta cheerleader que sería hasta el final que es lo que dijo nuestro compañero Alfonso en plan de quién se ha quedado hasta el final escuchar este podcast de versión extendida que hemos hecho de banda al radio pues la verdad es que hay un gran número de usuarios como Mefisto Joan bueno hay un gran hay un montón que han dicho hasta el final nos quedamos y la verdad es que han escuchado este también el debate cinéfilo que se montó hacia el final del podcast que José de otra manera nos había cortado y coartaba libertad de expresión pero como estábamos con Jorge teníamos cierta libertad venga gracias has traído tu oportunidad ya está yo no hago esas cosas no sé por qué lo dices bueno gracias Sara por nada venga tira bueno pues comenzamos con el comentario de Maha 1987 porque tiene una H y una V y no sé cómo pronunciarlo que dice me gustó mucho cómo condujo Jorge el programa pero banda al sin José suena raro también me gustaría felicitar a Alfonso porque aunque no siempre estoy de acuerdo con él me gusta que como defiende siempre sus opiniones aunque no sean las más populares y le da siempre mucho color al programa tenemos también el comentario de Evergaudio también en en iVox.com que dice si mal no recuerdo la pregunta cheerleader es que era qué juego nos atrapó por narrativa o guión dice bueno mi caso fue Bioshock Infinity tanto me atrapó que cuando me lo terminé empecé a jugar nuevamente hasta terminarlo de nuevo tenemos también el comentario de Zoldik93 que dice menuda maravilla de final hablando de cine sin que nadie les parase los pies dice igual que la página web existe no sé os gustaría o os interesaría hacer un Vandal Random Radio donde pudierais explayaros sobre cualquier tema dice yo propongo la idea así veis vosotros que funciona dice un abrazo y seguid así también tenemos el comentario de Crow que con respecto a la pregunta de Sir Lider la argumenta muy bien es muy largo pero tenéis en iVox con el completo que habla de Ken Levine y sus dotes como gran narrador en System Shock en Bioshock y obviamente un juego que yo creo que también les gusta a Alfonso y a mí especialmente que es Metal Gear el Sol y 4 que también le marcó bastante también en iVox.com tenemos a Super Ninja que dice literalmente en cuanto a historia para mí el más impactante es The Last of Us dice seguido por Horizon Zero Dawn se quedó la verdad es que bastante enganchado estoy resumiendo mucho José aunque hay argumentos muy interesantes y los tenéis todos en iVox.com y ya pasamos a Youtube y también tenemos y colgamos el podcast que Juan Granados nos dice buen podcast como siempre dice irse por las ramas siempre es bueno y a Superviviendo que nos comenta que ostras pues a mí me han contado el momento cinéfilo del final en Vandal.net tenemos el comentario de Shiva Dilan que dice que si tuviera que marcar alguno por narrativa o por historia si bien es verdad que las historias no le marcan tanto diría que sería The Last Guardian que fue jugando como pequeños ratitos ¿no? también remarca Horizon Zero Dawn tenemos el comentario también de Max Power España que dice que por supuesto hasta el final obviamente yo creo que hay varios seguidores de estos podcasts super mega largos que dice que muy bien el ratito cinéfilo en este podcast dice se podría incluso hacer como una mini sección del programa aunque fuera yo que sé una vez al mes el comentario de Vlog The Body también en la pregunta cheerleader que dice que hay dos juegos que le marcaron especialmente que fueron las dos partes de Max Payne de hecho también tenemos el comentario de Front 27 El Manco Zombie Peter Optimus es que hay muchísimos José y no tenemos tiempo para todos pero es un placer ya no solo leerlo sino que participéis tanto sí, exacto nosotros aunque no leamos todos están para que los disfrutéis con calma tomándoos un café o lo que queráis en iVox en Vandal.net donde colocamos el programa cada semana y también en YouTube porque Alfonso se curra todas las semanas la versión que podéis escuchar también desde ahí que tiene bastantes seguidores pues muchas gracias pete pensando la pregunta cheerleader de los próximos siete días piénsala bien porque tú sabes que lo que digas te van a seguir bastante fieles o sea que te van a contestar a ver qué se te ocurre mientras tanto quiero agradecer a Sara que haya estado con nosotros esta semana y que le deseamos que descanse todo lo que pueda hasta dentro de siete días yo por mí me metía debajo de la mantita que pase el temporal este tan terrible pero bueno sí que lo pasemos muy bien todos esta semana hasta la semana que viene cuídate Sara gracias Enrique García la próxima semana más y mejor nos vemos en una semanita mejor nos escuchamos si quieres mandarnos una foto también la podemos poner mientras tanto ¿ahora? no ahora no gracias Enrique y Alfonso Arribas tú sí dándole al Metal Gear este sí sí voy a poner una foto de Enrique en el montaje de YouTube para que la podáis ver así que estar atentos al final del vídeo que vais a tener una foto de Enrique no sé si nude o no pero ahí estará y sí voy a seguir jugando voy a seguir jugando yo sigo mis 13 ya sabes que a mí me gusta ir un poco a contracorriente y ya pues estoy enganchado es que no tengo otra explicación no sé qué me pasa en la cabeza pero es lo que tú disfruta y haz lo que quieras mira yo estoy con Bayonetta y le estoy dedicando horas y cada uno hay gente que le da por chupar candados o sea que oxidaos además cada uno caga lo que quiera mientras no molestes a los demás gracias Alfonso hasta la próxima semana chao y Alberto venga va ahora sí la pregunta cheerleader para los próximos días antes de decir también adiós a Jorge pues como hemos cumplido un año con Nintendo Switch es que me hagáis una valoración positiva y negativa con tres puntos positivos y tres puntos negativos o un punto positivo y un punto negativo como mejor os venga sobre el primer año de esta consola de Nintendo pues que ha marcado un Antium después en la industria venga es una buena propuesta pues así nos vamos compañeros del metal muchísimas gracias un abrazo y gorrión rojo para este fin de semana por supuesto porque encima sale Jennifer Lawrence de la que también me considero una mega fan ya lo digo así no me digas no me digas eso o sea cuando cuando José recomienda una película dudad de él José José no Jorge no Jorge si recomienda algo hazle caso por favor perdona yo si no la he visto yo se he dicho que si recomendaste la última vez la de Geostorm esa cual fue la que recomendaste madre mía que la haya comprado la película y que la tenga ahí porque me gustan los efectos especiales es porque yo ya también a ver hay gente que le da por jugar al Metal Gear especiales en la película cada uno que haga lo que quiera conseguir como salen aquí las filias rápido es impresionante bueno mejor no contéis todas las filias que tenéis que no acabamos que nada yo se lo he dicho que había esa cita que tenía ganas además tengo las entradas compradas lo que no sé gracias Alberto hasta la próxima semana un abrazo compañero hasta la semana que viene un abrazo José lo que no sé es porque dice eso Jorge supongo que la has visto ya o que hombre si vas a ver no la he visto pero que sé leer críticas y tal que hombre si te gusta Jennifer Lawrence creo que vas a ver hasta hasta carne y todo así que bueno eso te lleva hasta internet también o sea que ya está el otro estropeándolo no solo es que vaya a su aire a la contracorriente sino que carne la carne es que iba a punto de decir que ibas a ver tetillas pero luego me he cortado y he dicho carne que ha quedado más elegante aunque ya no porque muy bien Jorge te has lucido que nada la próxima semana hay alguna cosa especial que quieras contarnos prevista en la escaleta del programa número 26 este es el 25 bueno habrá a lo mejor alguna sorpresilla es que no sabemos porque con este tema de los embargos y demás pues si voy a ver una cosa la semana que viene pero no sé si podría hablar de ella la semana que viene así que bueno no quiero prometer nada pero puede haber algo muy chulo la semana que viene genial pues venga pues así nos quedamos con eso gracias Jorge hasta dentro de 7 días hasta luego y yo me voy y me despido el programa no llega a las 2 horas como la semana pasada eso porque no estamos hablando de cine y yo cuando digo algo es que se me echan encima pero todos a la vez pues menos mal que no os enseño la colección de películas que me compro últimamente porque entonces fliparíais me diríais de todo a mi me molan hablando de molar que moláis mucho los oyentes de Vandal Radio por toda la participación que tenéis no dejéis nunca de sorprendernos y por favor no dejéis de hacerlo no solo de escuchar el programa sino de sorprendernos porque el estar ahí significa que nosotros también nos cogemos energía para hacer cada semana esta edición que con tanto cariño entregamos cada viernes si no otro día dependiendo también de las circunstancias y de la actualidad por mi parte esto es todo a ver si me recupero ya la próxima semana al 100% completamente saludos de José de la Fuente un abrazo enorme jugar mucho y eso sí abrigaos porque el tiempo está como para no hacer tonterías adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.